La antigua capital de nuestro país recibe una nueva franquicia del deporte de las tacladas que busca ganarse un lugar en el corazón de la afición queretana. Los Gallos Negros con base en el último catón del LFA Cóndor llega a este encuentro con marca de un ganado y un perdido ante Galgos y Lino respectivamente buscando hacer valer el Estadio Olímpico de Querétaro para su segunda victoria en la temporada. Cóndor les viene de victorias consecutivas ante Raptors y Vichitas y no quiere dejar puntos que le puedan permitir dar descanso a los actuales líderes dinos que marchan con marca perfecta. En la semana 5 de la LFA, Gallos y Fundadores desde Querétaro a coordinación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos un gran partido, el partido de la semana 5. Como pueden ver en pantalla, los fundidores de Monterrey visitando a los Gallos Negros de Querétaro. El equipo de los Gallos que están con marca de 1-1. Mientras tanto, los visitantes están con marca de 2-1. Los saludamos con muchísimo gusto. Elías Jaime, Juan Carlos Maya, Gildardo Figueroa, su servidor. Estamos transmitiendo a través de Adrenalina y IM Sports a través de televisión, las redes sociales, obviamente, la LFA en la página de Facebook, YouTube, así como de IM Sports también e Internet TV Deportes en estas redes sociales. Muchísimas gracias, bienvenidos todos ustedes. Una producción de Eric González, asistencia de producción, Yesenia Osejo, Denis Balcazar, responsable del estudio, Vivian Francisco en Ingeniería. Así que estamos en el estudio de IM Sports y saludamos primero que nada al hombre estadística, el mejor informado de la LFA, Elías Jaime. Elías, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a todos los que nos están acompañando. Saludarles y darles la bienvenida a este histórico encuentro. Tenemos dos históricos encuentros esta semana. ¿Por qué? Porque la ciudad de Querétaro recibe su primer encuentro de la LFA. Vamos a escuchar el himno nacional. El himno de nuestro país y pues todo en el Estadio Olímpico Municipal de Querétaro está listo para este partido y presentamos también al coach Juan Carlos Maya. Coach, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gilardo. Buenas tardes, Elías. Pues aquí estamos muy contentos en lo que yo creo que va a ser el juego de la semana. Estamos entusiasmados por el espectáculo que se va a presentar el día de hoy inaugurando este campo tan hermoso. Debut del equipo de Querétaro en casa. Primer partido que tienen en su territorio. Ahí vemos a los árbitros. El referee del día de hoy es Olaf Salmorán. Y pues bueno, estamos obviamente aquí con Elías Jaime. Elías, platícanos un poquito del equipo visitante, estos fundidores que llegan con marca de dos ganados, un perdido y su serie histórica contra lo que era antes Gallos Negros, el equipo de Cóndores. Sí, es un equipo que, digamos, el equipo de fundidores llega en segundo lugar en esta campaña, solo por detrás del equipo de los dinos. Pero el equipo de Gallos Negros, anteriormente conocidos como los Cóndores, pues ya los habían enfrentado en varias ocasiones, todas, todas, todas a favor del equipo de los Cóndores. Es decir, el equipo de fundidores no le puede ganar al coach Félix Buendía. Y hay que decirlo, entonces este duelo va a ser muy interesante. Y muy cerrados todos los encuentros. Por ahí tenemos un antecedente, el primer antecedente Cóndores. 14 puntos a 12, ganándole al equipo de los fundidores cuando todavía estaban en el palillo. Después Cóndores, ganándole al equipo de los fundidores 41-40. Y un dato más es que en la temporada del 2019 se volvieron a enfrentar en la semana 4 el equipo de fundidores perdiendo 13 a 15 allá en la Sultana del Norte. Para que haya paz en nuestros hogares, necesita haber paz en nuestros corazones. Todo cambio comienza de adentro hacia afuera. Muchísimas gracias. Tadio, que escuchamos también aquí nosotros. Coach, pues el equipo de fundidores, este equipo de los fundidores de Monterrey, se han visto bien, traen un coreback estadounidense, el señor Epler, tienen un corredor explosivo como es Xavier Johnson, tienen receptores también estadounidenses y por ahí está Richard. ¿Qué nos puedes platicar de este equipo que hoy vestirá de blanco completo? Bueno, lo primero que te quiero platicar es que su ofensiva es muy explosiva. Tan explosiva es que los números nos dicen muchísimo. Es una ofensiva que se va prácticamente el 80% al juego aéreo. Eso es muy importante, porque entonces, ¿qué tendrán que hacer los gallos? Tendrán que trabajar a contener su ofensiva aérea. Y si todavía vamos a los números, los números nos dicen muchas cosas. De ese 80%, prácticamente el 80% de juego aéreo, estamos este… El FA dice… Vamos a ver. El FA, de escoger en esta mitad o en la que sigue, gana y se reserva. Equipo, declina su opción, segunda mitad. Número 79, las canchas, recibir o patear. Recibe, recibe, que cancha de empatear. Se colocan frente, se colocan de lado. Ok, caballeros. El equipo de gallos recibe éxito, deportivismo, fútbol. Pues bien, ahí escuchamos la ceremonia también del volado. Va a recibir el equipo de los gallos negros. Van a tener la primera serie ofensiva. Y pues aquí tenemos los líderes en puntos hasta el momento, Elías. Y pues ahí figura Rubén Sendejas. Los líderes hasta la semana cuatro, porque Enrique Yeni ya se hizo presente. Taiem, James, Aguo, Quique se hizo presente. Pero sí, Rubén Sendejas, siendo el principal líder en puntos, por la cuestión de que tuvo la semana anterior con el equipo de Mexicas, su primer, digamos, participación, bueno, touchdown, en puntos, en equipos especiales, además de los sumados en la ofensiva del equipo de Mexicas. Y ahí vemos a un participante el día de hoy, el pateador de los fundidores, Ricardo Aguilar, que tiene 19 puntos hasta el momento. Vamos a ver cuántos puede agregar en esta cuestión del día de hoy. Y coach, los gallos negros, no los hemos visto mucho. Tienen dos partidos hasta el momento. Este será su tercero, primero en casa. ¿Qué podemos esperar? Porque además hoy debuta un nuevo coreback. Sabemos que está fuera Pérez Arbizu por una lesión. Y hoy debuta Marco Antonio García. Sí, pues esperamos sorpresas, porque realmente aquí tienen un gran hándicap los fundidores, porque no saben qué van a presentar ofensivamente los gallos. Y los gallos han tenido la oportunidad de preparar este juego. Tienen sorpresas. Marco García, sabemos, ha sido dos veces campeón en la LPA. Sí, entonces esperamos grandes cosas de él. Veremos en qué forma física viene. Yo creo que también la madurez se va a notar en este juego. Y bueno, creo que tendremos un juego que nos hará historia. Y pues vámonos, todo está listo allá en el Estadio Olímpico Municipal de Querétaro. Los fundidores van a poner en marcha este partido. Y viene la patada de Kiko. Se cayó el balón. El viento haciendo estragos por ahí. Pero bueno, de alguna forma estamos ya preparados para ver este partido de la semana 5, que va a cerrar un buen fin de semana de fútbol americano de la LFA. Y ahora sí, ahí viene la patada de Kiko. Va a haber devolución. Por ahí de la yarda 2. Toma el balón. Hay una reversible. Viene a la 15, a la 20. Sigue de pie. Y va a ser ahí detenido por la yarda 21. Desde ahí empezará el equipo de los gallos negros. Su primera serie ofensiva el día de hoy. Sí, veíamos a Marco Antonio Cisneros. Uno de los corredores que tiene, uno de los muchos corredores que tiene este equipo de los gallos. Ahora en estos equipos especiales. Ya calienta el brazo Shelton Eppler. Y también veíamos a una de sus armas favoritas, Tavarios Batiste. Calentando para cuando sea necesaria que entre la ofensiva del equipo de fundidores, pues puedan hacer un poco de daño. Así de que primero y 10, yarda 21 para el equipo de los gallos. Ahí está la primera oportunidad. Van a ir por tierra. Está ganando un par de yardas. Me parece que era Emilio Flores. Emilio Fernández, perdón. Sí, pues empezando bien en el juego. Aprovechando al expreso de Toluca. Emilio Fernández. Este gran ídolo primero de los borregos y después de las águilas blancas que cerró su formación estudiantil excelente. Y bueno, poco a poco Marco García va a buscar apoyarse con sus corredores para ir ganando confianza. Nuevamente por tierra, por el centro. Y va a ser un par de yarditas nada más. Así de que vendrá una tercera oportunidad, Elías. Y pues importante señalar, hoy visten totalmente de negro el equipo de los gallos. Y el calor está fuerte. Regresa el color rush a esta LFA. Nos gusta, nos gusta ver que el equipo de los fundidores vista todo de blanco. Me parece algo muy inteligente también de su parte con todo este calor. Y pues los gallos jugando en contra de sus propias condiciones climáticas. Van por tierra, explotando ahí por el centro. Y tienen el primero y diez. Este jugador Emilio Fernández que estuviera ahí en la etapa final de su carrera colegial con el equipo de ahí las blancas. Y aquí vemos la alineación titular del equipo de Félix Buendía, del head coach. La línea ofensiva. Ahí destacando pues obviamente el centro, Marco Valle. Y tenemos acá el ataque. Lo que son los playmakers. Josué Martínez que verá otra vez el campo junto con Marco García. Quienes estuvieron en los mayas bicampeones en aquella época. Sí, tienen experiencia el equipo. Y ahora corriendo la pelota con Irven Alamilla. Otro de sus corredores estrella del equipo gallos. Vendrá una segunda oportunidad. Pero importante que los fundidores van a enfrentarse quizá a uno de los ataques terrestres más intensos que tiene la LFA. Vamos a ver aquí formación abierta. Tres receptores por el lado derecho. Marco García va por tierra nuevamente. Y ahora no. Se cerró el centro. Hay una taclada excelente por parte de Uriel Martínez detrás de la línea. Y pues bueno, Elías. Pues decíamos de esta ofensiva que corre muy bien el balón. Mientras vemos ahí el equipo defensivo del coach Carlos Strebel. No se pierdan de vista estos frontales que son fenomenales. Y obviamente también ahí tienen un linebacker fenomenal. El número 11 a Shari Goins. Y qué decir de Francisco García. Bueno, también Francisco el capitán García. También veíamos a Cristian Hernández. Uno de las Mexican Stars. Cosme Lozano que también es un gran defensivo. Javier Sánchez. Es decir, la secundaria del equipo de fundidores. Tiene con qué para poder contrarrestar esta gran ofensiva que tiene el equipo de gallos. Segunda y Largo. Y va a ser capturado detrás de la línea en su primer intento de pase. Marco Antonio García. Los fundidores le cayeron encima. Y fueron dos jugadores que estaban ahí encima del coreback. Ni tiempo le dieron, coach. Sí, no le dieron tiempo. Es la primera vez que intenta ir por aire. Se apoyó. Yo creo que fue muy bien decidido que se apoyara primero corriendo con la pelota con sus tres grandes corredores que tienen los gallos. Pero la primera vez que lo intenta le cayeron muy bien atrás. Uno de los responsables de esta captura fue Hermes Mireles. Y vendrá la patada de despeje. La primera del partido para el equipo de los gallos. Así de que cumple la defensiva de fundidores en esta primera oportunidad. El despeje viene largo, profundo. Va a haber devolución. Yarda 25, 30, a 35. Encuentra un espacio y muy buena posición de campo. Era Batiste, era Tavarius Batiste, este receptor estelar por parte de fundidores que hace esta devolución. Y deja en excelente posición de terreno al equipo de los fundidores para iniciar esta primera serie ofensiva. Y coach, ¿cómo frenar este ataque de los fundidores por parte de gallos negros? Pues yo creo que gallos negros ya se dio cuenta que es una ofensiva, como lo mencionaba anteriormente, que prácticamente va el 80% al aire. Y las veces que va al aire, prácticamente el 60% de las veces busca siempre a Batiste. Entonces, por ahí ya están las claves. Va a iniciar en su yarda 42. Tiene cuatro receptores, tres por el lado derecho. Ahí está Shelton Epler, este coreback estadounidense que está jugando muy bien esta temporada. Un corredor a su lado derecho. Y va a ir con él. No, es un engaño. Pase rápido al centro completo. Y va a ser primero y diez para el equipo de los fundidores. Ahora fue con este jugador, Fernando Antonio Richarte, de los líderes mexicanos receptores. Sí, Fernando Richarte que tiene mucha experiencia en la LFA, anteriormente con el equipo de Dinos, pero llega en esta nueva temporada para hacerse presente con este equipo de los fundidores. Y lo ha hecho bien, ya también teniendo un touchdown por ahí en jornadas anteriores. Tiene primera oportunidad, pero ya están en la yarda 47 del equipo de Gallos. Van por tierra rompiendo por el lado izquierdo. ¿Y quién más? Xavier Johnson, este corredor espectacular, rapidísimo, que tuvo un muy buen partido. Y luego como que ha estado apagado, Coach, un poquito. Sí, recordemos que en el pasado juego le hicieron muy buen scout y no lo dejaron hacer absolutamente nada. Pero llegó a tener ya por ahí en un juego con Raptors, por ahí 70 yardas en la carrera. Sí, el acarreo histórico, el acarreo con más yardaje en la historia de la franquicia. Y también el primer partido con más de 100 yardas para un corredor del equipo de los fundidores. Bien, en la segunda oportunidad nuevamente van por el centro y no hay mucho. Quizá una, dos yarditas. Ahí veíamos a la línea ofensiva intentando empujar a los defensivos de Gallos. Pero no se dejan y Johnson conseguirá un par de yardas. Mientras vemos aquí la alineación de la ofensiva. Esto es frontal del Coach Carlos Strebel, que son muy grandes, muy fuertes. Destacando que Ricky Benson Jr. logró un touchdown recuperando un fómbolo en aquel partido que se jugó allá precisamente en Monterrey. Y vemos a Batiste, vemos a Aarón Mendoza, vemos a Fernando Richarte, Xavier Johnson, los playmakers. Epler va para atrás todo el tiempo, balazo al centro completo. ¿Y con quién más? Con Tavarius Batiste. Ya están en la 25 del equipo de los Gallos. Bien lo decía el Coach Maya. Buscan mucho a este receptor. Tavarius Batiste, que son manos seguras para Shelton Epler. Entonces, lo encuentra y vaya balazo también de Shelton Epler. Sí, lo pone perfecto, Coach. Ahí había dos receptores en la zona, pero encontró a Batiste más atrás. Sí, una de sus grandes virtudes es que tiene la facilidad de disparar muy rápido. Encuentra su receptor, busca y tiene mucha velocidad en su brazo. Ya están en la 25, viene Epler, se la deja ahí a su corredor. Y va a tener unas dos, quizá tres yardas. Poca ganancia, pero están tratando de establecer en esta ocasión. Fue con Adrián Alejandro Flores. Sí, es un gran corredor que lo hace muy bien. También Marcelo González es otra arma que tiene este equipo de los fundidores. Pero me gustaría ver eso, que ya incluyan más a Flores, porque no lo hemos visto en partidos anteriores con tanta actividad. De los veteranos, 34 años de edad, egresado de auténticos tigres, ahí se para la jugada. Vamos a ver qué nos dice el referí de este partido, el señor Olaf Salmorán. Mientras tanto, pues hay un castigo, pero contra la defensiva. Así de que se va a repetir esta segunda oportunidad. ¿Y hubo un tiempo fuera? Fue tiempo fuera de la defensiva. No hubo castigo. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes. Cero por cero, gallos y fundidores. Cero por cero, gallos y fundidores. ¡Gracias! En Latinoamerican Sports, somos México. Estamos de regreso con ustedes. Fundidores Cero, Gallo Cero, Primer Cuarto. Los saludamos con muchísimo gusto. Elías Jaime, Juan Carlos Maya, Gildardo Figueroa, su servidor. Y pues tenemos un buen partido de fútbol americano. Los fundidores, este equipo que no había visitado al conjunto de los Gallos que están debutando. Ahí vemos a la frontal. Está Luis Ochoa, este jugador estelar por parte del equipo de los Gallos. Y también ahí Emir Cortés, este linebacker, destacando entre varios de estos jugadores del equipo de los Gallos. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta defensiva manejada por el coach Félix Buendía? Y viene segunda oportunidad de ocho. ¡Pase desviado en la línea! Por poco y se lo queda el defensivo del equipo de los Gallos. Lo tuvo en las manos. Estamos viendo ahí que es Jason Linwood Smith, este jugador estadounidense. Esas jugadas de los defensivos, muy difícil que salga. Viene un balazo en corto, pero a veces se las quedan, coach. Sí, mucho de lo que hace el coach Buendía le gusta jugar con mucha velocidad y con mucha maniobra en los frontales. Y yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Aquí tuvieron una reacción rapidísima. Y bueno, ahí está la primera señal de que van a ser peligrosas esta defensiva. Vendrá tercera oportunidad para el equipo de fundidores. Engaño por tierra. Epler todo el tiempo va a la zona de anotación. Y lo voló. Va a ser pase incompleto, así de que vendrá cuarta oportunidad para el equipo de Monterrey. Por ahí no pudimos ver bien el pase, pero viendo la trayectoria me parece que lo mandó fuera del estadio, ¿eh? Shelton Epler. Pero Tavares Batiste recorriendo bien su ruta, me parece que va a ser una gran oportunidad para meter los primeros puntos en el marcador. Será un intento de gol de campo de 40 yardas. Vamos a ver si puede sumar puntos Ricardo Aguilar. El centro un poquito bajo. Desviado en la línea. Es bloqueado. Vamos a ver. No tienen que hacer nada el equipo de los gallos. Ahí lo cubre fundidores. Así de que nos vamos a ir en cero. Desaprovecha esta oportunidad el equipo de fundidores. Y bien, bien por el equipo especial de cobertura de gol de campo por parte del equipo de fundidores, de los gallos negros. Y se va a quedar cero por cero, Coach. Y cómo hemos visto que ha ocurrido esto durante toda la temporada. Ahorita platicamos, Coach. Vamos a una pausa. Seguimos aquí cero por cero. Gallos y fundidores. En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. En AYM, somos México. Regresamos con ustedes, amigos. Patada bloqueada de los gallos y Coach. Decíamos precisamente que ha habido muchos goles de campo bloqueados, algunos intentos también de despeje. Esto habla bien de los equipos especiales. Sí, en esta primera oportunidad que tiene el equipo especial de los gallos, se hace presente y le da una inyección de ánimo, de motivación a su equipo por su estupendo trabajo. Y iniciamos su segunda ofensiva de los gallos. Vamos a ver qué nos presenta. Van a insistir por tierra, es lo que nos están dando a entender este equipo. Otra vez por el centro, no hubo mucha ganancia, quizá una yarda. Buena penetración nuevamente ahí de Hermes Mireles, que llega por el lado derecho de la defensiva. Y bueno, vendrá segunda oportunidad. Ahí tiene en formación escopeta, está Marco García. Viene su pase rápido por el lado derecho, es completo. Y no va a ver nada, nada. Muy bien la reacción de esta defensiva. Y otra vez Mireles. Sí, Mireles, que ha sido dominante durante este encuentro. Bueno, así lo ha demostrado. Y el equipo de los Raptors, perdón, de los gallos negros, me parece que tiene que buscar más ese contacto con su coreback. Ya que no lo hemos visto, bueno, no ha tenido la participación, ya que llega hasta este encuentro. Pero lo debieron de haber trabajado con esa semana de descanso que tuvieron en la semana cuatro. Tercera y diez, va Marco García, busca, tiene tiempo, se le está acabando y va a ser capturado por segunda ocasión en el partido. Y ahí está encima de él este jugador Uriel Martínez Zapata, egresado de los auténticos. Pues no está teniendo tiempo, no están abriendo huecos. Un solo primero y diez hasta el momento del equipo de Gallos, coach. Y están en problemas, ¿eh? Porque ahí lo dejaron pasar sin nada. Sí, el tacle derecho realmente estaba de adorno ahí, lo dejó pasar. No se está dando cuenta que lo que necesita Marco ahorita para agarrar confianza es que le den un poquito de tiempo. Y tenemos que aumentar el sacrificio, sobre todo la línea ofensiva, ¿no? Vendrá cuarta oportunidad, la patada de despeje. Le pegó ahí el pateador de los gallos. Buen bote a favor del equipo local. Y finalmente pueden alejarlos un poquito, meterlos a la yarda 21 de su propio terreno al equipo de los fundidores. Desde ahí saldrá Epler y compañía. Elías, y pues no hemos visto realmente todavía el equipo de los gallos actuar, sobre todo en el juego aéreo. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos y con tu comentario, Elías, cuando regresemos de esta pausa. ¡Suscríbete al canal! Regresamos y con tu comentario, Elías, cuando regresemos de esta pausa. En AYM, ¡Sumos México! ¿Qué mejor momento para hidratarse con la hidratación oficial de la LFA, que es Electrolita. Sin duda, hay que estar bien hidratado en este calor. Epler se echa para atrás su pase. Ahí tiene solo totalmente a su receptor en la zona del primero y diez. Y todavía va a ganar otras cuatro yardas. En este caso fue nuevamente Richarte. Coach, están atacando y fuerte por aire. Sí, lo que esperábamos, ¿no? Que fue una ofensiva que tuviera mucha tendencia al aire. Fundidores no se está saliendo de su juego. Mientras les esté dando y estén ganando yardas, ganando posición del campo, van a seguir insistiendo, ¿no? Y todo el tiempo del mundo, Elías. No nada más. Sí, la bolsa de protección hace bien su trabajo. Bueno, los linieros ofensivos hacen bien su trabajo. El reloj sigue corriendo. Richarte con esas manos seguras, como suele acostumbrarnos. Pase rápido y lo deja caer de las manos. Ahí Marco Treviño, este receptor egresado de la UVM. Lo tenía en las manos. ¿Quió correr antes de tiempo, Coach? Sí, quiso correr antes. Estaba más preocupado por el trabajo del defensivo que por el balón, ¿no? Un poquito le falló la concentración. Aunque también hay que señalar, por cómo está la sombra, tenía el sol un poquito de frente. A lo mejor ese instante que le pierde de vista es suficiente con algún reflejo por ahí. Pero bueno, vendrá segundo oportunidad y 10 para este equipo de fundidores que trae muy buen ritmo a la ofensiva. Las jugadas están en un ritmo acelerado. Epler va a buscar ahora por el lado izquierdo. Pase largo, completo, perfecto. Nuevamente con Richarte. Y ya cruzaron medio campo. Y qué bien se está viendo esta ofensiva por aire. Me gusta lo que estamos viendo, que está proponiendo también este equipo de fundidores. Entonces, está saliendo al campo de los gallos, al estadio olímpico, para esto. Para hacerse presente, acercarse a zona roja. Ya no pudo meter, digamos, los primeros puntos en la primera serie ofensiva. Pero en esta segunda serie ofensiva se ponen nuevamente en el rango para un gol de campo. Y yo creo que podemos ver más que un gol de campo en esta ocasión. Y arda 34 de los gallos negros en ese pase, trayectoria de poste con Richarte, que ha sido el objetivo principal de Epler en este primer cuarto. Centro bajo, Epler lo levanta, pase, le pegó en las manos, incompleto. Coach, desde el centro se rompió el ritmo de esta jugada. Sí, lo que hemos venido mencionando, la importancia de que ese centro siempre lleve el timing para que el coreback entre en timing con sus receptores y etc. Ahorita yo creo que la ofensiva de los fundidores ha demostrado la ventaja que tiene de llevar prácticamente su cuarto juego. Traen muy buen ritmo, es peligroso. Tienen experiencia y traen muy buen ritmo. A diferencia de los gallos, los gallos tienen que estar asentándose. Y pues tienen que depender ahorita de la defensa, que los sostenga para que puedan mantenerlos en el juego. Vendrá segundo oportunidad y 10. Tres receptores del lado izquierdo ahí en bunch, o un poquito en stack algunos. Parece que hubo un movimiento ahí de la defensiva. El pase es completo, ya cayó el pañuelo. Está haciendo sus cortes este receptor que sigue de pie, Gerardo Ramos. Y está sacando bastante, bastante ganancia. Y pues no lo tiraba ni sigue con vida. Vamos a ver el pañuelo, si fue algún movimiento por ahí de lo que sería este castigo que ya está ahí marcado en el campo de juego. Sí, vamos a esperar qué es lo que nos marcan los oficiales. Pero insisto, a pesar de este castigo, la ofensiva de fundidores tiene muy buen ritmo y apoyado, sobre todo esa línea ofensiva. La línea ofensiva, que recordemos que es una línea ofensiva que tiene 135 kilos en promedio y lo está haciendo bastante bien. A diferencia, es mucho más pesada que los frontales de los gallos, pero los gallos están apostando a la velocidad y tienen que empezarse a apurar, a hacer maniobras para llegarle un poquito, porque si le seguimos dando tiempo, si le sigue dando tiempo a Hefler, va a tener muchísimos problemas. Hay tres castigos en la jugada. Primero fue offside. Segundo, hubo un holding defensivo. Y una falta personal contra la ofensiva. Así de que... Después de todo esto, hay un primero y diez. Sí, como bien lo dices, coach, me parece que el ritmo es lo que más les puede beneficiar al equipo de los fundidores. El equipo de fundidores lleva ya este su cuarto juego consecutivo y el equipo de gallos que se ha visto mermado, ¿no? Juega la semana uno, después descansa, o está obligado a descansar por la reprogramación. Vamos a ver qué nos dice el refe. Bueno, como les comentaba, ¿no? Ahí está. Esa tiene que descansar y luego viene otra vez a jugar y otra vez a descansar por su semana de descanso en la... en la semana cuatro de la LFA. Ahí estábamos viendo esta jugada que fue interesante, rompiendo contactos, este receptor del equipo de fundidores y todo, pero pues con los castigos vamos a ver dónde para finalmente la situación. Están en la yarda cuarenta y cinco. Vendrá primera oportunidad y serán unas veinte yardas por avanzar para el equipo de fundidores. Formación escopeta, el engaño por tierra. Epler va a tirar profundo. Ahí tiene a su receptor. No, ¡oh, se la quedó! Se la quedó ahí Tavarius Batista, a pesar de que estaba bien cubierto. Qué bonito pase le puso, coach, y mucho mérito a Batista al final. Había algo de contacto, pero es permitido. Sí, fíjate que noté que la defensiva de Gallos estaba apostando, creía que iba a venir carrera. Si ustedes observan, hay ocho hombres muy cerca de la caja, dentro de la caja esperando. Y mira, el uno contra uno, se da cuenta, que tiene el uno contra uno, su hombre preferido está solo y apuesta su velocidad contra la del profundo. Y ahí tiene el primero y diez y ya están en zona de gol. Primero y gol, yarda cinco. Está amenazando en serio el equipo de fundidores. Monterrey está a punto de lograr el primer torneo de este partido. Van por tierra, se encuentra un huequito por el lado derecho, sigue moviendo las piernas, dos yardas por el centro. Tavares Batista, quemando por ahí a este jugador de la secundaria, Keith Wagner, una de las nuevas inclusiones de los nuevos extranjeros que llegan al equipo de los Gallos. Su primer encuentro es este encuentro. Y mire, confiaron tanto en él que lo dejaron una cobertura hombre a hombre y bueno, la primera que tiene el reto y lo pierde, ¿no? Y aquí, ¿no? Con Batista. Con Batista, sí. Muy rápido y muy explosivo. Segunda y gol. Vamos a ver, ahí otra vez, misma formación, solo que ahora los tres receptores están del lado derecho, Rolando, Epler a su derecha. Pase completo, touchdown de los fundidores. Ahí en la anotación, estaba bien cubierto este número 15 y logra quedarse con ese pase para el touchdown del equipo de Regio. Así de que los fundidores le quitan el cero al marcador. Coach, una recepción muy valiosa de este jugador de Monterrey porque estaba bien cubierto. Sí, y nuevamente, nuevamente la movilidad, la confianza que tiene Heffler, lo está haciendo jornada a jornada, lo viene haciendo mucho mejor. Las ofensivas que ya ha presentado en este primer cuarto se han mostrado con mucho ritmo, con mucha tranquilidad y se ve que hay ya un gran entendimiento y sobre todo el timing con sus receptores. Y bueno, los pone en este momento, ya los pone en ventaja y bueno, es momento de ver qué trae Marco García en la siguiente ofensiva, ¿no creen ustedes? Uy, le pegó horrible. No falló aquí el punto extra Ricardo Aguilar, así de que nos vamos a quedar 6 por 0 los fundidores. Ya hicieron daño, Elías, y una bonita recepción por parte de los fundidores y un bonito pase de Heffler. Me gusta, me gusta esto que estamos viendo por el equipo de fundidores y como dice el coach Maya, pues vamos a ver qué nos tiene preparado Marco García. Vamos a ver si puede conectar con Sebastián Olvera, con Josué Martínez, Josué Martínez que lo tuvo de coreback, de receptor, perdón, en el equipo de Mayas. Entonces, son viejos conocidos. Vamos a ver si nos pueden demostrar algo. Algo sorprendente también este gol de campo fallado. Me parece que el centro no estuvo mal, pero Ricardo por ahí, digamos, tiene la confianza, pero no tiene ahora sí que esta conexión. Vamos a una pausa, amigos. 6 por 0 fundidores, primer cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! En Latinoamerican Sports, somos México. Así fue este touchdown del equipo de fundidores, una serie ofensiva que avanzó 79 yardas, todas casi prácticamente en el juego aéreo, coach, y es lo que va a hacer el equipo de fundidores, repetir, repetir, hasta que se lo aprende el equipo de gallos. Sí, fíjate, a diferencia de lo que conozco de esta defensiva de los gallos, lo que ha mostrado es que la he visto un poco estática, sin hacer maniobras, ha apostado por detener un poquito. Yo creo que lo que yo haría es empezar a hacer maniobras, hacer blitz con los linebackers, pero evitar dar colchón para que no tenga salida rápida. Porque ahorita, si observan, ustedes van a observar a los corners, que están dando colchones hasta de 10, 11 yardas, entonces le vamos a dar salida rápida. Si hacemos maniobras, lo vamos a dejar que siempre tenga una salida. Y no solo eso, Elías, ¿no le llega todo el tiempo del mundo para Epler? Sí, la defensiva del equipo de los gallos negros necesita por ahí ajustar varias cuestiones, pero la línea ofensiva destacable, ¿no? Hasta el momento. Vamos a ver ahora qué nos tiene preparado Marco García con esta tercera ofensiva. Van por tierra y va a ser un par de yardas. Me parece ahí que era el semáforo. Irving Alamilla me parece. Era Irving Alamilla, sí. Es que se compren un poco los números de este tipo de gallos. La verdad, y hay que estar buscando más o menos el físico. Sí, era Irving Alamilla y ahora sí entra Luis Humberto López. Pero bueno, ahí está muy bonito el uniforme, obviamente, de este equipo de los gallos. Nada más ese pequeño detalle por parte de los números. Pase pantalla y no va a ir a ningún lado. Se quita dos tacleadas. Ahí está el semáforo rompiendo. Sigue de pie. Cinco, seis, siete yardas. Y sacó unas yardas de donde no había nada. Y ya voló un pañuelo, Elías. Pero qué gran habilidad tiene este muchacho. Vaya, vaya pies que sabe manejar Luis Humberto el semáforo. Tinoco, el semáforo estaba en verde y él decidirse hacia adelante. Es decir, de la nada consigue una muy buena ganancia. Que no consigue el primero y diez, pero sí los acerca a los gallos. Vamos a ver qué nos dicen los referis de este pañuelo. Pero lo hace muy bien el semáforo. Y es decir, esto tiene el equipo de los gallos. Está, digamos, este cuerpo de corredores. Tanto Irving Alamilla como Emilio Fernández. No hay castigo porque el contacto es de lado. Ahí está. Entonces, no hay castigo. La jugada se mantiene. Y están muy cerca, me parece, que son dos o tres yardas para llegar al primero y diez. Coach, eso no lo puedes enseñar, ¿no? No lo puedes coachar. No, no, y el semáforo realmente parece que en su mentalidad solamente existe la luz verde, ¿no? Tiene la pelota y aprovecha la oportunidad de un mal centro nuevamente, de un mal centro. Tercero oportunidad importante que Gallos empiece a mover el balón. Ahí tienen el spread, doble-doble. Marco va para atrás, tiene un corredor a su lado derecho. No va con él, pasa al centro completo. Ahora sí, primero y diez. Ya están moviendo las cadenas. Importante, importante para este equipo, Elías, tratar de empezar a avanzar con este balón. El pase, pues ahí fue bonito para el centro, seguro, donde no hay riesgo. Sebastián Olvera, una de las grandes armas que tiene este equipo, digamos, las manos seguras. Tiene la mayor cantidad de efectividad para un receptor en toda la LFA, en cuanto a zona roja, en cuanto a touch zone. Un buen artillero, Sebastián Olvera, si no mal recuerdo. Su primer temporada en artilleros, en el 2020 llega al equipo de los Cóndors. Y en la primera temporada con artilleros, un touchdown por partido. Nunca nadie lo había hecho y hasta el momento tampoco me parece que alguien lo podrá superar en esta temporada. Ahí en este pase screen, una ganancia corta para los Gallos. Coach, importante, ¿no? Que empiecen a activarse estos receptores abiertos. Tienen mucha habilidad, casi todos. Sí, mira, fue en la pasada señal, se ve la experiencia de Marco. La defensiva optó por cargarle con cinco hombres, ¿sí? Y pues sacó la pelota rápidamente hacia afuera y se empieza a ver. Yo empiezo a ver a Marco que se está empezando a sentar en el campo, está empezando a confiar, sus compañeros están confiando en él también. Terminó el primer cuarto, 6 por 0 fundidores. No se vayan, los Gallos están a la ofensiva. Regresamos en un momento. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual, ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP, prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia. Con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade, del campo a tu mesa. La emoción de la Liga de Fútbol Americano Profesional se vive en Sport & Chiefs. El mejor pase, el touchdown, la intercepción, la corrida. Todo a todo en el mejor lugar deportivo de la Ciudad de México. Liga de Fútbol Americano Profesional, Sport & Chiefs, combinación triunfadora. En AYM, somos México. Estamos de regreso con ustedes. Elías Jaime, Juan Carlos Maya, Gitarlo Figueroa, quien les habla. 6 por 0 fundidores con ese pase de touchdown. Una gran recepción de Torrin Justice. Este receptor que fue activado recientemente por el equipo de los fundidores. Y por eso están 6 por 0. Después falló el punto extra, el conjunto de los fundidores. Ahora ataca de derecha a izquierda el equipo de Gallos. Cuatro receptores abiertos. Vendrá Marco García en los controles. Ahí primero se fija cómo está la defensiva y voltea a ver a su coach en la banca con sus receptores. Hace algún ajuste. Sabemos de la capacidad de este quarterback, que además es coordinador ofensivo en diferentes niveles. Van por tierra empujando. Emilio Fernández va a cruzar medio campo. Está la 45, está cruzando la 45, así de que un buen avance en el segundo oportunidad para el equipo de Gallos coach. Sí, y esta es una gran oportunidad que tienen en una de las grandes ventajas de Marco. Que tiene muchísima experiencia como coach. Recordemos que fue coordinador ofensivo en los Pieles Rojas y ahora coordinador ofensivo en la Nahuac. Fue campeón con burros blancos. Fue campeón, pero sí. Correcto, ahí con sus hermanos, los hermanos García. Va a hacerle engaño por tierra, no encuentra, va a tener que deshacerse del balón y le van a pegar. Y a base de esfuerzo empuja. Empujó a Hermes Mireles y va a sacar, quizá por lo menos regresó a la línea de golpeo. Pero pareció una jugada rota y perdida. Otra vez ese jugador Hermes Mireles haciéndose presente, pegándole al coreback. Digo, se sale de la bolsa de protección. Y es por ahí, intenta un nuevo pase. Pero me parece que ya tenía demasiados jugadores encima como para intentar algo. Va a venir una tercera oportunidad para que Marco García pueda mover las cadenas en otra ocasión. Ahí lo vemos. Él sigue vistiendo de azul, como en sus épocas de mayas. Va para atrás, su pase completo justo adelante del primero y diez. Muevan las cadenas. Ahí va avanzando este equipo de los Gallos Negros. Ahora fue con Luis David Martínez. Primero y diez nuevamente para este equipo coach. Ya empieza a notarse en ritmo Marco García. Sí, van dos veces donde se muestra Marco muy inteligente. Dos veces que están en una situación de tercera y corto yardaje. Y lo único que hace es buscar el primer y diez. Y lo ha hecho bastante bien. Ya cruzaron medio campo los Gallos. Vamos a ver, en primera oportunidad. Pase nuevamente rápido. Ah, qué buen golpe. Pero la recepción se quedó con ese balón. ¿Sabes que te van a castigar, Elías? ¿De qué modo hay que atrapar el balón? Sí, lo más importante es tener esa concentración de recibir el ovoide. Ya después si llega el contacto o si llega en el momento, tú tener esa concentración para agarrarlo y no soltarlo y asegurar esa atrapada. Se acerca, va a ser segundo y cuatro. Van por tierra en esta ocasión, moviendo las piernas. Me parece que fue Emilio Fernández y va a tener unas dos, quizá tres yardas, coach. Ideal, una tercera y corto yardaje. Nuevamente viene una situación de tercero y corto. Pero empieza a suceder un fenómeno muy interesante. Ahora sí los Gallos empiezan a combinar a que pueden correr la pelota y Marco empieza a pasar. Entonces ya la ofensiva se vuelve bidireccional. Sí, ya no es tan fácil predecir esto. Van por tierra. Ahí el semáforo rompe, taclada. Se encuentra un espacio por el lado izquierdo. Y no se pudo quitar esa última taclada. Tenía todo el pasto verde por delante y bloqueo. Pero bueno, qué buena jugada nuevamente del semáforo. Explosivo. Explosivo nos ha acostumbrado a lo largo de los años. El semáforo tiene esto, esa explosividad para poder irse. Después romper varias tacleadas. Y ahora sí el equipo de los Gallos ya se acerca a la zona roja. Están por ahí de la yarda 28. Y yo creo que en esta ocasión podemos ver puntos en el marcador. Y muy animado, animando a toda la afición de los Gallos Negroes. Luis Humberto Tinoco volteó precisamente a animar a López Tinoco a animar a la porra. Que se oye bastante. Hay una tribuna. 79 negro. Falso arranque, 5 llenas de castigo, mismo down. Fue Héctor Manuel Venegas quien saltó antes por parte de la línea ofensiva del equipo de Gallos. Y decíamos, muy buen ambiente ahí en Querétaro. Se escucha que hay bastante gente, coach. Y pues están apoyando a su equipo porque es importante lograr esa segunda victoria de la temporada. Sí, y ellos quieren festejar su primer juego de la temporada. Su primer juego de existencia. Los Gallos vencer a un equipo como los fundidores, ¿no? Y bueno, ahora estamos en primera y 15 ya. Bueno, su primer juego en casa, claro. Su primer juego en casa, sí. Ahí va para atrás. Cuidado, mucha presión. Se deshace del balón completo. Pero estaba muy fuera del campo, me parece que es Emilio. Pero bueno, bien leído por Marco, evitando la presión que te llega por la espalda a Elías. Porque esos golpes para los corebacks son... En esta ocasión me parece que es más culpa de Emilio Fernández. Sí, es. Porque pierde la noción de dónde está el terreno de juego. Y por eso es que no pueden completar esta primera oportunidad. Sí, no se dio cuenta que se le acaba el campo. Tendrá segunda oportunidad, 15 por avanzar. Tiene cuatro receptores. Hay un corredor a su lado derecho que es precisamente Emilio Fernández. Uy, la presión, pero la leyó perfecta, Marco. La misma presión, coach, provocó que no pudiera lanzar con fuerza ese paso. Sí, lo leyó bien, pero le faltó ahí el timing para poderlo lanzar. Muchas veces cuando viene la carga de esa forma, lo que hace es taparte la vista. Y no se la puedes tirar, mira. No se la podía tirar bien al receptor, al corredor que era en este caso, ¿no? Ese blitz por el lado izquierdo de la defensiva, Elías, puso en problemas a Marco. Sí, va a ser una tercera oportunidad y largo. Esperemos que pueda mover las cadenas para que se ponga interesante este encuentro. Tres receptores a su lado derecho. Tiene un solitario aquí en la parte baja de su pantalla. Marco, ahora sí tiene tiempo, tiene que arrolarse. Le acabó, su pase es completo. Y golpazo y se va a quedar corto del primero y diez, pero es una buena ganancia. Están en la yarda 20 y la jugada defensiva oportuna por parte de Sebastián Sierra, coach. Sí, logró conectar el pase, el balón ahora está en la yarda 20. Bueno, es una decisión muy interesante. Si vas por tres puntos para ponerte en el marcador o te la juegas en esa situación porque está en la yarda 20. ¿Qué le va a faltar? ¿Como yarda y media, dos yardas? Por ahí de las dos yardas, Aldo Rodríguez es el que hacía esta recepción. Nuevo jugador, casi no lo habíamos visto anteriormente. Van a ser dos yardas y me parece que se la van a jugar. Se la va a jugar el coach, buen día. Hay un tiempo fuera del campo. Probablemente parece que es del equipo de fundidores. Es su primer tiempo fuera de esta mitad. Sí, parece que Marco le dice al coach, confía en mí. Vamos a ir por ellos, confía, confía, coach. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos para ver esta cuarta oportunidad. ¡Gracias! 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 En Latinoamerican Sports, somos México. Regresamos con ustedes, amigos. Como ven en pantalla, seis porteros fundidores, pero vendrá una cuarta oportunidad. Dos yardas por avanzar para el equipo de los Gallos Negros de Querétaro, comandados por Marco Antonio García. Y vamos a ver, la jugada ya ocurrió. Y están los árbitros ahí esperando y pidiendo quizá las cadenas. Vamos a ver si tienen ese primero y diez. Tuvo que quemar un tiempo fuera fundidores, coach, porque salieron en formación abierta. Aquí está la repetición y no es Marco, es Emilio en una especie de wildcat. Parece que llegó. ¿Tú qué dirías, Elías? Me parece que sí llega. Vemos esta wildcat, no hay coreback, se va por el lado derecho. Y pues sí van a tener que llegar las cadenas, pero me parece que sí cumple con la distancia necesaria para moverlas. Y para un nuevo primero y diez. Todos los jugadores de fundidores señalan primero y diez para su lado. Y todos los jugadores del lado de Gallos Negros señalan primero y diez para su causa. Pero parece que no. Que no fue suficiente. No fue suficiente y primero y diez para fundidores. Ya nos indicó el referido Lapsal Morán, así de que se quedó corto Emilio Fernández. Le faltó media yarda, quizá un poquito menos. Sí, quisieron sorprender porque antes del tiempo fuera se había quedado Marco en el campo y estaban en empty, en no backs, sin corredores atrás. Piden el tiempo fuera, fundidores va a ajustar el empty y deciden regresar a la wildcat, que es lo que han utilizado siempre en la zona de gol. Lamentablemente no le vuelve a salir al coach buen día, pero ya tendrá nuevas oportunidades para hacerlo. Fundidores inician su yarda diecinueve, ahí vendrá Epler, va por tierra, no encuentra por el lado izquierdo Johnson y va a ser detenido detrás de la línea. Ahora sí presionó toda esta defensa de Gallos Negros y va a perder unas seis yardas, cinco o seis yardas. Fíjate, la importancia de hacer un scout bien hecho. Si ustedes observan la jugada, se van a dar cuenta cómo el equipo de Gallos ya esperaba la carrera. Hay ocho hombres dentro de la caja esperando la carrera, sabían que venía la carrera. Observen cuántos hombres están ahí adentro. Demasiados, todos los linebackers llegan a... y los safeties incluso. Eso es la importancia de hacer un buen scout. Segunda y largo, Epler va para atrás, se quita el blitz como puede y le van a caer, va a ser capturado. Le cayó dos jugadores defensivos, están encima de él, Elías. Sí, me parece una gran jugada por parte de la defensiva. Lo mencionaba el coach Maya antes, ese scout que hacen para hacer la presión, para que Xavier Johnson no se mueva. En esta ocasión meten la misma presión. No había carrera, pero... O sea, está lo que decíamos, los blitz de dos linebackers y no darle salida rápida para que no pueda encontrar un receptor rápido. Shelton Epler nunca tuvo oportunidad de ver a sus receptores. Tercero y larguísimo, prefieren ir con una jugada, una draw con Xavier Johnson que va a recuperar bastantes yardas, pero lejos del primer día. Se va a quedar como a unas 11 yardas, así que veremos al pateador de despeje del equipo de fundidores coach. Sí, y ahora tendrá que entregar la pelota y viene otra vez la ofensiva de Gallos que está empezando a tomar ritmo y tenemos juego. El coach Buendía es un coach defensivo, entonces me parece que al jugársela en esta cuarta oportunidad estaba apostando por esto, para que la defensiva se hiciera presente, para que presionaran a Epler y ahora sí va a tener que venir esta nueva patada de despeje por el equipo de fundidores. Los detienen, la defensa de Gallos. Y nuevamente tiene la oportunidad Gallos de tener la posición de campo. Y buena posición, porque echaron para atrás todavía de la yarda 19 que iniciaron, están terminando por ahí de la 15-16, así que van a tener oportunidad y conjunto de los jugadores. Y bien lo mencionaste, Elias, cuando te la juegas de esa manera con una cuarta oportunidad, ahorita comentamos, nos vamos a un corte y regresamos. En AYM, Somos México. En AYM, Somos México. Regresamos con ustedes amigos, después de esta ocasión que frena el equipo de Gallos Negros a los fundidores, veremos próximamente al equipo de Gallos tomar la ofensiva y pues ahí los ajustes que tendrá que hacer este conjunto, pero primero veremos la patada de despeje del equipo de Monterrey. Cuidado, porque los equipos especiales han sido factor en las últimas dos semanas. El centro viene un poco bajo y lo van a bloquear la patada. No, la sacó como pudo, increíble. Y va a quedar por ahí en la yarda 47 de su terreno el equipo de Gallos. ¿Cómo sacó esa patada Elias, coach? No lo sabemos, pero afortunadamente para la causa de fundidores pudo pegarle. Con toda la presión encima pudo hacer una buena patada. Por ahí es Aldo Rodríguez nuevamente que lo vemos presente en este encuentro, quien pide la recepción libre. Por ahí de la yarda 40-45 va a estar esta nueva ofensiva, esta cuarta ofensiva para el equipo de los Gallos Negros. Y creo que poco a poco los Gallos van haciendo las cosas bien. Taparon por ahí ya una patada. Ahora vienen con una buena posición de campo. 48, yarda 48. Vienen por tierra y explotando ahí. Pues, ¿quién más? Es López Tinoco, el semáforo. La gran ventaja de los tres corredores tan potentes que tienen los Gallos. Es un gran soporte para la ofensiva porque puede, lo que hemos mencionado, puede balancear muy bien su ofensiva corriendo. Tiene tres corredores que siempre están dando yardas. Y bueno, Marco asentándose poco a poco. La ofensiva haciendo las cosas un poco mejor. Y es un equipo con muchísima experiencia. Totalmente. Y aquí vemos al semáforo que obtiene el primero y diez en ese acarreo. Bueno, nuevamente, formación. Ahí tiene un corredor atrás. Marco, su pase. Ah, le falló un poquito la puntería. Estaba buscando ahí a Marco Antonio Morales. No pudieron conectar en este pase. Lo tenía descubierto. Pero bueno, es cuestión de entrar en ritmo. Como bien lo dicen los libros, si le pegan las manos es culpa del receptor. Entonces, me parece que Marco Antonio Morales se lleva ahí parte de la culpa. Si no es que toda la culpa, como bien les digo. Pero bueno, iba también un poco en movimiento Marco García. Le quedaba un poco largo. Y ahora va a venir un nuevo pase. Este es un pase rápido ahí. Un stop completo con Olvera. Dos o tres yarditas por la izquierda. Sí, pero aquí nos dio una muestra de la velocidad del brazo. Marco, ve cómo lo decide. A pesar de que está en una cobertura muy cerca, muy pegada. Le tira el balón con ventaja. Y con muchísima velocidad para que pueda ser atrapado. Y bueno, viene una tercera oportunidad muy importante para el equipo de Los Gallos. Vamos a ver si pueden mover las cadenas una vez más. Están en la yarda 36 del territorio de fundidores. Marco, en formación escopeta. Sale su corredor. Mucha presión. Su pase es completo. Hay espacio por el centro. Se patinó, pero fue una muy buena ganancia. Y otro primero y diez. No ha alcanzado a saber el número todavía. Ahora sí es Josué Martínez. Fue Josué el 81. Una conexión de MVP's de los tazones México 1 y 2. Me parece que por fin vemos esta conexión. Teniendo más allá del primero y diez, es ese resbalón el que causa que se baje este... Sí, y déjame decirte. Vino un blitz y la comunicación que tienen se metió en la espalda del blitz y Marco lo leyó bien. Dejó venir el blitz y sabía que la oportunidad estaba atrás de ese blitz. Y se la tiró perfecta. ¿Y cómo aguanta? Gran lectura. Teniendo encima a los defensivos. Y la lectura, el pase al centro es lo mejor que puedes hacer. Repite la primera oportunidad. Escuchamos, ahí hay un castigo contra el equipo de los gallos negros. También para atrás. Se repite, primera oportunidad. Fue un holding sujetando. Pero bueno, había corrido por el lado derecho Irving de la milla y no tuvo una ganancia muy buena. Pero se repetía la primera oportunidad. El coach Estrebel les echa diez yardas para atrás. Primera y veinte prácticamente. Están en la yarda veintiocho del campo de fundidores. Tres receptores a su lado derecho. Uno solitario. Vamos a ver qué es lo que decide Félix Buendía. Y M. Marco busca su pase completo al centro. Le está dando ese pase al centro ahí completo en la yarda veinte. Y cuidado, no empiecen a decirse de cosas porque han volado muchos pañuelos por actitud antideportiva. Vemos a un jugador lesionado. Preven tú también estas lesiones que pueden salir en el día a día. Y por ahí usa Medimex. Contrata tu seguro con Medimex. Porque ya sabes que con Medimex la salud de tu familia y la tuya está garantizada. Coch, están empezando a atacar los pases al centro. Sí, nuevamente lo que está sucediendo es que Marco se está dando cuenta que vienen los blitz. Porque fundidores está apostando que con los blitz se lo precipita. No tiene la velocidad para que se pueda salir. Pero está apostando a eso. Pero él está leyendo el blitz. Y sus receptores muy bien están atacando esas zonas del centro. Buscando siempre la ventana y darle la cara a Marco. Vamos a una pausa amigos, regresamos. Hay jugador lesionado, no se vayan. Knox Móvil. La nueva telefonía celular de México. Más llamadas, más mensajes. Y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. Patrocinador oficial de la LMB. Cámbialo todo. Contrata en www.noxmóvil.mx. Contrata en www.noxmóvil.mx. 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 Regresamos al Estadio Olímpico Municipal. Ahí en Querétaro. Fundidores contra Gallos. Van 6 por 0 el equipo de Monterrey. Todavía en el segundo cuarto. Pero la ofensiva de Gallos está entrando en ritmo. Está manejando el balón bien. Vamos a ver. Ya están amenazando nuevamente. Así de que esperemos a ver qué es lo que pasa en esta serie ofensiva que inició en su yarda 47. Y pues ya están por ahí de la 20 del equipo de fundidores, Elías. Sí, esta ofensiva que poco a poco está asentándose. Vemos ahí el jugador a seguir, Julio César Obregón Soto, un linebacker que tiene seis puntos a la defensiva. Un pick six que tuvo en la primera semana ante el equipo de los Galgos. Esta defensiva de los Gallos que ahí vemos que se va a vendaño este safety del equipo de los fundidores. Y bueno, ahí estamos viendo la repetición del touchdown con el señor Justicia, Justice Turin. Y el pase fue ganado ahí por el receptor porque estaba muy bien defendido. Pero a base de altura, a base de fuerza, se queda con ese balón. Y es el único touchdown, los únicos puntos hasta el momento en este partido. Así de que vendrá segunda oportunidad y unas 11 yardas por avanzar para el equipo de Querétaro. Ahí está Marco García en los controles. Cuatro receptores, dos de cada lado, un corredor a su lado derecho. La defensiva de los fundidores ya no le ha podido poner presión como el primer cuarto. Su pase va profundo a la zona de anotación. Y es touchdown del equipo de Gallos. ¿Con quién más? Sebastián Olvera. Ahí en la esquinita de la zona de anotación. Un bonito pase por parte de Marco García. Y esto está empatado, señores. Qué jugada y qué buena lectura nuevamente, tanto de Olvera como de precisamente del coreback Marco García. Su primer touchdown del año. Sí, ahí debemos darle mérito a la línea ofensiva porque soportó cinco contra cinco. Todos el hombre contra hombre. Todos salieron victoriosos y le dieron el tiempo que necesita Marco. Teniendo el tiempo, se está sentando a encontrar su receptor. Y bueno, ahí está empatando el juego. Se les avisó que Sebastián Olvera es de los receptores. Bueno, el receptor con mayor efectividad, digamos, en la zona de touchdown. Y ya va a venir el Beto a poner ese punto extra que les dé la ventaja en el marcador. Y lo conecta, así que toma la ventaja, Gallos. Era cuestión de tiempo nada más que esta ofensiva empezara a funcionar. Y pues, Coach, qué tal esta ofensiva de la Lallarda 47. Tres pases largos, un gran acarreo por parte del semáforo. Vamos, una pausa y regresamos para hacer un análisis de esta serie ofensiva. Vamos, 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 vamos. Sienta la pasión por Torreón y sus deportes. En AYM, somos México. Coach, avanzaron 53 yardas para ese touchdown. Y con el punto extra le dan la vuelta al partido el equipo de Querétaro. Sí, lo que hemos venido mencionando. Poco a poco la ofensiva de Querétaro se ha venido acomodando dentro del campo. Y Marco García mostrándose ser un factor que está haciendo diferencia en este momento. Diferencia, ¿por qué? Porque tienen muy buen cuerpo de corredores y ahora le están sumando a poder engañar y lanzar el pase. Y sobre todo, la experiencia que está mostrando Marco para leer la defensiva de los fundidores. Y el juego se pone muy interesante porque Gallos ya ha trabajado muy bien el scout de los fundidores y fundidores tiene que empezar a innovar, a hacer algo diferente para empezar a caminar. Y el juego se está poniendo interesantísimo y no decepcionando a toda la expectativa que estábamos teniendo todos. Y hay un pañuelo ahí en el regreso de patada. Quizá hubo... Se estaban diciendo... Palabras. Se estaban diciendo por ahí unas palabras de más. Me parece que es... Internacionales además, porque era Xavier Johnson contra un jugador mexicano. Vamos a ver qué nos dice el referente. En bola muerta, bola muerta, equipo negro, falso personal, bola muerta, actitud antideportiva, 24 blanco, son declinados donde termina la jugada, primero y 10. Es sobre la misma jugada, sobre el mismo jugador. La actitud antideportiva llega después por la cuestión ya del reclamo, del reclamarle, pero bueno, ese foul personal pues también importante para la defensiva. Bueno, para poner un foquito rojo ahí en esta defensiva. Cuidado, porque Xavier Johnson, si no mal recuerdo, ya lo expulsaron en un partido. Sí, contra el equipo de los dinos lo expulsaron. Correcto. Lo expulimos ese partido, si no mal recuerdo. Va a ser primero y 10, yarda 18 de su propio terreno, el equipo de fundidores. Aquí tendrá que sacarse algo de la manga el señor Epler, porque ya le han puesto mucha presión en las últimas series ofensivas. Ahí en formación escopeta, tiene gemelos, lado izquierdo, van por tierra. Y explotando por el centro, una buena ganancia. Me parece que en este caso fue, pues obviamente, el jugador Marcelo González. Adrián Flores. Ah, fue Adrián Flores el número 22, vi el número 29, me equivoqué, pero bueno, ahí está Adrián Flores. Y pues una buena ganancia, coach, en primera oportunidad. Sí, empiezan corriendo, en lugar de utilizar a Johnson, van con otro corredor, la defensiva no espera que corra. Juega con menos hombres dentro de la caca y lo aprovechan bien los fundidores. Segunda, se le acaba el tiempo a Epler, ahí tiene su pase, es completo. Primero y 10, van a mover las cadenas. Ahí en la trayectoria al centro, por parte de su receptor, que era Batiste. Por el lado derecho, decide que muevan las cadenas para el equipo de fundidores. Tal y cual lo teníamos en las estadísticas, la mayoría de sus pases es 60%, ¿sí? Pues busca siempre a Batiste. La estadística no miente. La estadística no miente, sí. Mucho mérito lo que hizo Flores porque ya le estaban llegando a Epler y con un empujón quita al defensivo que estaba muy cerca de lograr la captura. Y da ese pasito adelante Epler y se da el tiempo suficiente para encontrar a Batiste. Sí, Adrián Flores, que no tiene, no hemos visto gran protagonismo, pero que tiene toda la experiencia en la LFA. Este ya es su quinto año con el equipo de los fundidores. Y anteriormente lo veíamos por ahí con el equipo de auténticos tigres en su parte colegial. Pero es un jugador que tiene esta variante, ¿no? Tanto te puede hacer daño por tierra como también puede hacer estos bloqueos para que tu ofensiva pueda avanzar. En primera muy presionado Epler, mandó el balón ahí a la zona VIP de gente y un atrapadón de uno de los aficionados, de los gallos. Así de que vendrá segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tiene cuatro receptores, vean a Batista, aquí hasta abajo el número cuatro. Es su jugador estelar con el que más le gusta. Va Epler, se le acaba el tiempo. Rola muy bien hacia su lado izquierdo. Su pase es incompleto, a punto de ser interceptado. Qué buena jugada estaba haciendo Carlos Fernando Espinosa. Estuvo a punto, Elías, a punto. Sí, quería apuntarse su segunda intercepción en esta temporada. Fernando Espinosa es un gran jugador que sabe leer bien, sabe esperarse, sabe tener esa calma. En esta ocasión le pegan las manos, pero el oboide todavía iba un poco más arriba. Muy alto, coach. Sí, no, pero muy buen trabajo de Carlos Espinosa, el famoso Chango. Sí, es un jugador que salió del TEC de Monterrey, Toluca. Es un extraordinario atleta y es uno de los mejores corners que tiene el país en los últimos cinco años. Ahí el pase patrón con el señor Batista. Primero y 10 cruzan medio campo y pues sabemos que cuando tiene problemas Epler va a buscar a este número cuatro siempre, coach. Ya lo dijiste, siempre que se ve él apresurado, presionado, siempre alza la cara y el primer hombre que está buscando siempre es a Batista. Y en tercera y largo, con una situación importante, su primer, su ruta caliente, como se dice en inglés, es el número cuatro. Sí, le ponen ahora una nueva arma, Taring Justice, que si no es Batista va a ser Taring Justice. Pero bueno, vemos a otros grandes jugadores, esperemos ver el talento mexicano. Por ahí Abraham Peña, también, bueno, Fernando Richarte que ya lo hemos visto. Y en esta ocasión, con un poco, me parece que llega a la línea de golpeo o si acaso es una yarda de ganancia, pero Epler no encontraba a nadie. Sí, salió en formación empty y pues como están cargando el equipo de los gallos, creo que fue muy arriesgado, coach. Sí, yo te decía, mira, nada más, como te dices, los números no mienten. Y les voy a decir algo, por ejemplo, antes de empezar el juego. Esta pausa de los dos minutos es patrocinada por Knox Mobile. Vamos a una pausa, quedan dos minutos de este primer medio, siete por seis gallos, regresamos. ¡Gracias! En Latinoamerican Sports, somos México. ¡Gracias! En AYEME, somos México. ¡Gracias! 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 En AYEME, somos México. Regresamos con ustedes, quedan dos minutos, estamos en la pausa de los dos minutos del segundo cuarto. Los gallos negros están derrotando siete por seis al equipo de fundidores, pero está avanzando este equipo de Monterrey, amenazando. Ya están en el terreno del equipo queretano. Vamos a ver, están en la cuarenta y cuatro del equipo que viste hoy, totalmente de negro. Viene Epler en la formación escopeta. Ahí el bunch del lado izquierdo, tres receptores. Van a ir por tierra, no, es un engaño. Cuidado, le van a pegar y le llegaron, capturado detrás de la línea. ¡Qué gran jugada hizo el equipo de gallos! Se llevó por piernas al tacle izquierdo y en este caso fue nada más y nada menos que José Humberto Paniagua, este jugador egresado de los potros salvajes del AYEME. ¡Exoso! ¡Exoso! ¿Lo conoces, coach? Fue mi jugador, es extraordinario, tiene una combatibilidad impresionante, es un ídolo de los potros salvajes, es un ídolo de la ciudad. Gran, gran mancuerna que hacían en Osos con Tyson López, estos dos grandes jugadores a la defensiva, guiaban a toda la defensiva. Para eso me recuerdo por ahí contra Mexicas llevándose la victoria ahí en Perros Negros. Tercera y larguísimo para el equipo de fundidores, el reloj está corriendo, vamos a ver qué es lo que decide el coach Strebel, va a la segura, un pase rápido con Batiste, no hay nada, se sale del campo, para el reloj, vendrá cuarta oportunidad. Le regaló un tiempo fuera también a los gallos de paso, ¿no? Sí, y nuevamente busca a Batiste, ¿y por qué busca tanto a Batiste? Diría la pregunta, les voy a decir algo. Antes de empezar este juego llevaba 15 recepciones, 15 veces lo había buscado y nunca ha tirado un pase, nada más esto, ¿sí? 100% de efectividad para Tavares Batiste. Es muy bueno, muy rápido, tiene habilidad, además se quita tacleadas facilísimo, de una forma impresionante, va a tener que despejar este equipo de los fundidores, entonces ya veremos, a ver si el equipo de gallos intenta hacer algo a la ofensiva, vamos a ver dónde quedan primero, en qué posición de campo, y viene la patada, muy cerca otra vez ahí, el equipo especial de los gallos la deja botar, vamos a ver, la tomen la 6, va a haber devolución, y se va a quedar ahí en la yarda 15 de su propio terreno, quizá coach, lo más adecuado es correr en primera, ver qué te funciona, y después ya dependiendo de eso, pudieras tomar decisiones, tienes dos tiempos fuera, si eres gallos. Sí, Gildardo, yo coincido contigo aquí, yo lo haría esto, yo correría ahorita la pelota, bajaría el reloj, vamos a la primera mitad, ¿por qué? porque el momento anímico lo tenemos en este instante. Vamos a una pausa amigos, regresamos con la ofensiva de gallos. Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad, que cumplen con las necesidades del mercado actual, ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP, prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia, con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade, del campo a tu mesa. Estamos de regreso con ustedes amigos, aquí los gallos negros están listos para ponerse a la ofensiva, están en su yarda 20, 21, un poquito más adelante en la yarda 23, vendrá segunda oportunidad, y Marco García se echa para atrás, busca, rola, su pase, va profundo y voló al receptor, le sobró brazo. Así de que oxidado no está Marco García. No, y realmente nos sorprendió a todos y nos cayó la boca a todos. Esa es la mejor señal de que todos pensamos de una manera diferente. No quiso sorprender, sabiendo que tiene el momento anímico y podría ser algo grande. Oye Elías, Rolando a su derecha, y manda un pase con una facilidad, que yo creo que entrena todos los días con sus hermanos. Sí, le gustan estos pases en movimiento, lo veíamos por ahí y se pasa ahora un poco, pero creo que va a ser una constante durante todos estos juegos que le veamos en la temporada con el equipo de Gallos Negros. Hay un pase con el semáforo y dicen que estaba fuera del campo, así que va a ser incompleto y vendrá cuarta oportunidad, así de que todavía tendremos que ver un despeje del equipo de los Gallos Negros. Impresionante lo que está pasando. Creeríamos, coach, que ya era para irnos casi al medio tiempo y todavía posiblemente Fundidores tenga una oportunidad. Sí, o probablemente tenga todavía la oportunidad de ir por el primer y diez. ¿En cuarta? No, no. ¿En cuarta? ¿En tu terreno? Va tercera. Es tercera. Va tercera. Entonces, tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar en su yarda veintitrés. No, formación de patada. No, el dado marcaba cuarta oportunidad allá en la parte alta de ustedes. El dado es donde se marca el down en el campo de juego. Lo ponen normalmente donde está el balón y ahí lo veíamos claramente que estaba en cuarta oportunidad. Así de que los Gallos quizá intentando sorprender un poquito con esa formación. Queriendo hacerles la mala al equipo de Fundidores. Si ven que no están tan bien colocados, probablemente jugándoles. Pero muy bien el equipo de Fundidores concentrados en lo suyo. Perdiendo por solamente un punto. El partido está abierto para cualquiera. Pero todavía puede venir una explosión más. Ya sea con Tavares Latís, con Fernando Richarte. Podemos ver otra vez a Tarín Justice. Vamos a ver qué nos trae, qué nos tiene preparado el coach Strebel antes de irnos al descanso del mediotipo. Mira, ve esta recepción de la tribuna ahí. Qué barbaridad. Se pasa que mandó su espantoso Eple hace rato para afuera. Pero bueno, tendrá primera oportunidad para el equipo de los fundidores. ¿Qué harán, coach? Todavía tienen un tiempo fuera. Vamos a ver si buscan avanzar porque están por ahí de su yarda 21. Vamos a ver, está en formación de escopeta Eple. Ellos van a tirar largo. Ahí está su pase, es completo. No se sale del campo. Así de que va a seguir corriendo el reloj. Va a tener que quemar su último tiempo fuera. El equipo de los fundidores si es que pretende seguir intentando atacar. Ahí está. Quema su tiempo fuera, coach. Sí, queman su... No sé si es su último tiempo fuera, pero queman un tiempo fuera. Parece que el reloj está a punto de acabarse. Probablemente vamos a ver la última jugada. ¿Resta por dos segundos? Dos segundos. Efectivamente, quedan dos segundos. Tendremos una jugada más. Creo que está muy lejos como para intentar algo más. Yo creo que lo más inteligente o lo más prudente sería dejar que corre el reloj y vámonos a la segunda. Fernando Espinosa ahí lo agarra de la playera. Ah, no, sí, del jersey. Pensé que era de la de abajo. La que usan los jugadores a veces abajo. Pero no, es del jersey. Y por más que lo intentaba taclear con el jersey, no podía. Y es hasta que viene la asistencia para poder realizar la tacleada. Dos segundos van a quedar en el... Y fíjate que conociendo a Carlos, conociendo al chango, no solamente era que no pudiera, también era lo que quería mantenerlo dentro del campo para que se acabara el reloj. Sí, sí, sí. Tiene todo un colmillote enorme. Y el señor Justicia y Justice, te recibes y te sales. Cuando quedan pocos segundos. Y los dos equipos van y vienen, así de que vámonos a un merecido descanso de estos dos equipos. Sí, nos vamos al descanso de esta primera mitad de un juego que ha cumplido todas las expectativas de que iba a ser muy buen juego. Y esperamos en este regreso, en la segunda mitad, que nos encontremos con mucho más puntos. Elías, ¿qué podríamos destacar de esta primera mitad? La efectividad que están teniendo los corebacks, digamos, en la zona de anotación. Primero con Tari Injustice, Shelton Eppler y después Mister Efectividad, haciéndose presente en la zona de anotación por parte del equipo de los Gallos Negros. Vemos al coach Félix Buendía, que ya está ajustando desde este momento con todos sus jugadores. Vámonos, una pausa. Regresamos con ustedes al medio tiempo de este partido. NoxMovil, la nueva telefonía celular de México. Más llamadas, más mensajes y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. Patrocinador oficial de la LMB. ¡Cámbialo todo! Contrata en www.noxmovil.mx Más llamadas, más llamadas, más llamadas, más llamadas. ¡Cámbialo todo! ¡Cámbialo todo! ¡Cámbialo todo! En Latinoamérica Sports, somos México. Estamos con ustedes, medio tiempo. Fundidores va perdiendo 7-6 ante el equipo de Gallos Negros allá en el estadio Olímpico Municipal de Querétaro. Buen partido de la semana 5 de la LFA. Bueno, la gente ahí disfrutando del ambiente de este partido. Se presenta por primera vez en la temporada el equipo de Gallos Negros en Querétaro, Elías. Esto pues obviamente se ve y se queda demostrado con el ambiente en la tribuna. Sí, un gran ambiente, un estadio que tiene capacidad para 4.500 personas. Vemos la gran entrada que tiene este estadio. Vemos ahí a las gallitas también con este show de medio tiempo. Estaban animando a que fueran al estadio del público. Me parece que la LFA ha encontrado también una nueva plaza donde puede tener esta gran afición. Veíamos jerseys, tanto ahora también de los Seahawks, por ahí de la NFL. Me gusta eso, que vaya la gente al estadio y los que nos están viendo, pues invitarlos a que las próximas semanas nos acompañen también a asistir al estadio. Que viven la experiencia de la LFA, que está haciendo un gran trabajo semana a semana. Coach, en general muy buenas entradas por todos los estadios de la LFA. Sí, tienes toda la razón. Estamos viendo cómo tenemos muy buenas entradas, muy buen espectáculo, la gente muy contenta. Hemos visto lo que está sucediendo en Tijuana, lo que sucedió anoche en Saltillo, una afición extraordinaria. Y los gallos no se quedan atrás, tenemos una muy buena entrada. Y nuevamente la LFA levantando la mano con la propuesta, lo que es realmente el fútbol americano, que es algo que es muy integral y integral también para las familias. Hay muchas familias en el estadio y en Querétaro. Me da mucho gusto ver tanta gente en Querétaro. Y vámonos al resumen de esta primera mitad. El golpeo empezó intenso. Epler buscando sus receptores y ahí conectando. ¿Con quién más? Con Batiste. Y luego ya en zona roja esta jugada defensiva por poco y hace una jugada de esas históricas. La defensa del equipo de gallos negros. Epler seguía avanzando este pase perfecto en la trayectoria de poste. Y aquí la anotación. Este pase a Justice. Ahí está. ¿Cómo lo gana por encima del defensivo, Elias, a base de tamaño y fuerza? Taring Justice que logra quitarse bien la marca, que la pedía muy bien. Y se termina poniendo los primeros puntos en el marcador en este encuentro. Lamentablemente, Ricardo Aguilar no puede convertir el punto extra. Vemos ahí este fallo. Pero luego respondía Marco García asentándose cada vez más en el encuentro con este nuevo equipo, con los gallos negros. Por ahí Luis Humberto, el semáforo López Tinoco, teniendo gran participación. Hay que señalar, coach, que en el primer cuarto también hubo una patada bloqueada. Un gol de campo, un intento de gol de campo de los fundidores que fue bloqueado. Así de que han desperdiciado una oportunidad por lo menos en zona roja. Y aquí estamos viendo lo que ha hecho Marco García en ese pase de touchdown con Olvera. Sí, dos cosas a comentar. La parte de cuando el equipo especial se hace notar. Hace algunas semanas platicábamos lo importante que es identificar que hay dos o tres señales que siempre son determinantes en el resultado del juego. Esa jugada tapada les dio el momento al equipo, el momento anímico. Permitió que la defensa parara y que empezara a caminar la ofensiva. Le dio la oportunidad a que Marco García se pudiera sentar. Vamos a escuchar lo que nos van a comentar ahí en el estadio. Vamos a escuchar lo que nos va a 들어�gar. Vamos a escuchar. Back to me. Amén. El espectáculo que hay al medio tiempo, muy alegre, bien pensado por el equipo de Gallos para entretener a la afición que está presente en el estadio, cantando el himno a la alegría, las porristas, el ambiente, vimos a la mascota pobre por el calor que está haciendo ahí, el que está dentro de esa botarga pobre de él, pero bueno, a final de cuentas es parte del espectáculo, es toda una experiencia la LFA, los invitamos a que vayan a los estadios, disfruten este ambiente familiar de fútbol americano, de convivencia, coach, esto no se ve tan fácil en otros deportes y el fútbol americano, eso es lo que lo caracteriza. Sí, tienes toda la razón y la verdad es que viendo lo que está sucediendo en el estadio, creo que es el momento adecuado para mandar ese mensaje de hermandad que necesitamos no solamente en Querétaro, sino en el país y a nivel mundial, creo que es un momento adecuado, la verdad, felicito a la organización de los Gallos por hacer esto, porque es importante que todo el mundo nos conectemos y estemos compartiendo y viviendo este mensaje. Elías, y regresando al juego, buen espectáculo, obviamente, que es lo que nos atañe, lo que ocurre en el emparrillado y nos lo han brindado los fundidores y los Gallos Negros. Sí, un gran espectáculo, como bien lo dices, hasta el momento tiene Sebastián Olvera 13 touchdowns, bueno, lo mencionaba, 13 touchdowns en su carrera en la LFA, por eso lo mencionaba como Mister Efectividad, porque son 13 en 15 juegos. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos, estamos en el medio tiempo, fundidores y Gallos Negros. ¡Suscríbete al canal! En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos, por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí, porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. En AYM, somos México. Amigos, estamos con ustedes de regreso, los saludamos con muchísimo gusto, Elías Jaime, Juan Carlos Maya, Gildardo Figueroa, el que les habla. Medio tiempo, uno de los partidos más intensos que se han visto en esta semana. Ayer por la noche, el equipo de Dinos apaleó 34 puntos a 6 a los Reyes de Jalisco y hace unos momentos nuestros compañeros Ricardo Bravo, Ricardo Franco y Jorge López les llevaron hasta ustedes la victoria aplastante 40-0 de los Raptors del Estado de México sobre el equipo de los Gallos de Tijuana. ¿Y qué podemos hablar de estos dos partidos, Elías? Porque ya se empieza a configurar un poco la postemporada. Sí, Dinos ya tenía el boleto asegurado a la postemporada con ese récord de 4 a 0, ahora hace el récord a 5 a 0, lo mejora y es el primer equipo en tener esta marca. O sea, perdonen, y también por parte del equipo de los Raptors, pues bueno, es confianza para el equipo, tiene su primer, digamos, blanqueada de la temporada, pero también muy importante retomar esa confianza de cara a la postemporada, agarrar el ritmo que ya no podíamos verles, pero ahora sí el equipo de los Raptors creo que tiene amenaza rumbo a la próxima semana que se enfrenta al invicto que es el equipo de los Dinos. Partidazo, la semana 6, los Raptors estarán recibiendo a los Dinos de Saltillo allá en el Estado de México. Coach, ¿es de tenerle miedo a Raptors que entre en ritmo al final de la temporada? Pues les decía hace rato que en la semana parece que Bruno Márquez recibió una llamada. Sí, recibió una llamada de alguien y le dijo, le dijo, oye Bruno, a ver si haces algo porque parece que alguien está utilizando, hay un impostor utilizando tu jersey y creo que se aplicó. Cuatro toes down el día de hoy. Señores, regresó Bruno, el máximo anotador, regresó a la temporada. Ahí está la paliza 40 a 0 de Raptors a Galgos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. En Ayeme, somos México. Estamos de vuelta, amigos, y pues bueno, ahí ustedes lo pueden ver. ¿Y qué más podríamos hacer de ajustes, coach? Si eres Félix Buendía, ¿qué le dices a tus muchachos en este momento, al medio tiempo? ¿Qué ajustes tienes que hacer o seguir con tu plan de juego y nada más mejorar en la ejecución? Bueno, sabemos que si estuviéramos en ese momento, yo les voy a decir algo. Yo estoy pensando que el equipo de fundidores tiene que utilizar sus armas más importantes que son ellos, es la ofensiva aérea. Entonces, lo ha hecho muy bien Gallos, ha apostado a caerle, a no darle salidas rápidas. Yo apostaría que siguiéramos continuando con esa estrategia. Estar blitzeándolo, no darles esas salidas rápidas. Y sabemos que si está precipitado, sabemos que más del 60% cuando va a tirar el pase, se lo va a buscar a Batiste. ¿Doble marca a Batiste? No necesariamente, pero sí con muchísima atención. Saber el profundo o el safety que está, el corner o el safety que está ahí cerca, que tiene una alta probabilidad que el balón va a venir en esa zona. Oye, Elías, y al principio, ¿cómo funcionó la ofensiva del equipo de fundidores? Buscando a Richarte. Era como que el objetivo número uno y se movieron, lograron, bueno, se acercaron y fallaron un gol de campo que fue bloqueado y luego logran el touchdown cuando lo estaban buscando a él y después se les olvidó que existe. El talento mexicano es lo que destaca en esas primeras jugadas. Como bien lo decía el coach Maya, creo que habían puesto demasiada atención en Batiste en las primeras jugadas. ¿Cuál es tu segunda arma a la ofensiva? Richarte. Ya vimos que Taring Justice puede también tener grandes jugadas, pero le deben de ajustar en esa cuestión. No darles tanto espacio por ahí, hacer las coberturas, digamos, estar concentrados a la hora de hacer las coberturas, ya sea por zona o ya sea hombre a hombre, pues tener a los jugadores listos para que puedan responder y puedan evitar esos pases largos, ya sea con Tavarius Batiste, con Richarte, con Abraham Peña. Abraham Peña, que no lo hemos visto tanto, le gusta más a Shelton Eppler ocuparlo para pases cortos, pero, digamos, tiene un gran arsenal a la ofensiva del equipo de fundidores. Lo que necesita hacer y lo que sabe hacer bien el coach Adame es ajustar el coach, Félix Buendía, perdón, es hacer estos ajustes en el descanso. De acuerdo. Oye, coach, y los blitzes, bueno, la carga en el segundo cuarto sobre Eppler, le estaba funcionando bien a Gallos Negros, después ya hizo algunos ajustes, movió el balón Eppler todavía, pero cuando está encima de él, no es el mismo Eppler. Sí, definitivamente, no es el mismo, tiene mucha facilidad para moverse, pero vamos a un corte y seguimos comentando. Estamos de regreso, amigos. Ya vendrá la patada de kick-off. La va a poner en marcha el equipo de Gallos. Fundidores va a tener la primera serie ofensiva de esta segunda mitad. Va a haber devolución por ahí de la yarda 5. La toma Batiste a la 20. Lo están jalando del jersey y se va a quedar en la yarda 24. Desde ahí saldrá Eppler y compañía. Importante esta serie, ¿no, coach? Que los fundidores empiecen a recobrar ese ritmo y esa confianza. No se ha visto juego terrestre en ningún momento. Fíjate que hay algo que noté en toda la primera mitad. El equipo de fundidores, cuando el equipo de los Gallos esperaba que fuera a correr, corrió. Cuando esperaba que fuera a pasar, pasó. Y a quien tenía que buscar, lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría o lo que le tendrían que hacer en este momento? Empezar a distribuir el juego y empezar a hacer cosas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos están esperando la carrera, puedo empezar, puedo poder ir. Puedo poder ir por un pase, ¿no? Sin duda. Y vamos a ver cómo sale el equipo de fundidores. Tres receptores de su lado derecho. Acá solito está el señor Justice. Justice va por el lado izquierdo. Johnson a base de velocidad. Le da la vuelta y va a tener una buena ganancia. Elías, este jugador, cuando es por velocidad, ya van a empezar ahí a provocarlo, pero bueno. Sí, el equipo de los Gallos sabe bien que se puede meter en la cabeza de Xavier Johnson. Y me parece que el equipo, bueno, tiene esta explosividad, hablando sobre el corredor. Tiene gran lectura también del terreno. Lo hace por el lado izquierdo. Y también el coach Estrell me parece que le tiene que llamar la atención y decirle, calmado. Todavía nos quedan dos cuartos por jugar. Vamos a tranquilizarnos y a poner más puntos en el marcador. Qué buena jugada hizo ahí Epler. Bajo presión, no se desespera. Encuentra flores en su escape, coach. Y tiene el primero y diez, pero ya voló un pañuelo. Vamos a ver en contra de quién es. Pero bueno, la lectura del coreback, no se desespera en la bolsa de protección. Sí, tiene una gran lectura y tiene mucha tranquilidad. Sobre todo, ¿sabe qué? Tiene muchos recursos para saber salir cuando está apresurado. Es un coreback que si se empieza a mover, empieza a romper el esquema defensivo y puede empezar a encontrar hombres solos. Vamos a ver qué nos dice el referee de hoy, Olaf Salmuran. 54 blanco, cinco llanas de castigo. Repite el down. Benson estaba más adelante de la zona permitida, así de que se va a repetir este down. Bueno, pues, lástima, ya tenían el primero y diez obtenido el equipo de fundidores, pero bueno, vendrá nuevamente segunda oportunidad y, pues, decíamos ahí, la defensiva de los gallos es importante también para ellos detener, detener en este momento. Sí, es importante que en este momento nuevamente la defensiva de los gallos vuelva a meter al equipo en ese momento anímico, ¿no? Recordemos que nos fuimos a la primera mitad y prácticamente el momento anímico o el momento del juego, que es muy importante, se le fue al vestidor con los gallos. Sin duda, sí, de que vamos a ver qué es lo que hace la defensa de Félix Buendía, el coach, que, pues, es el último campeón real de la LFA, ¿no? El coach Buendía, que lo hizo con Cóndors en la temporada 19. El 20 se ve suspendido por la pandemia y estamos regresando a la actividad y pronto, pronto estaremos coronando a otro equipo o alguno de estos equipos en el tazón México de la temporada 2022. Epler, ahí en formación escopeta, se la deja al corredor y, pues bien, por el centro, ganando yarditas. En esta ocasión, pues, los fundidores moviendo, moviendo el balón y fue a través de Martínez. Sí, es una... Tienen que explotar eso, ese ataque terrestre. Creo que el equipo de fundidores sabe manejarse bien, sabe combinar bien tanto el terrestre como el aéreo y vemos ahora estos tres receptores de gran calidad listos para esta nueva oportunidad. Tercera y largo va a ser. Separados a media yarda, uno de otro. Es una formación boncha. El pase de Epler es completo. No le va a alcanzar para el primero y diez en tercera oportunidad. Fue con Marco Treviño. Este receptor que me da la impresión por el físico parece un poquito más como a la cerrada, pero no les alcanza y cumple Gallos Negros para forzar una patada de despeje, coach. Sí, ya paró Gallos y, bueno, tiene la oportunidad de tener el balón. Le van a regresar el balón. Ahora vamos a ver el regreso de su equipo especial. A ver en qué yarda le entrega el balón y va a venir la primera ofensiva de los Gallos y vamos a ver qué preparó Gallos para la segunda mitad, ¿no? Ya tenían el primero y diez un castigo, los echó para atrás. Sí, lamentablemente. Ahora viene la patada y vamos a ver qué tan bueno es la ganancia que tenga el equipo. ¡Uy! Ahí de inmediato está clado el regresador de patadas fue Aldo Rodríguez y va a salir desde su propia yarda veintitrés el equipo de los Gallos Negros así de que vendrá una serie ofensiva más para Marco García que hay que señalar. Él incluso estuvo entrenando con los fundidores en el dos mil veinte a principios del año y por alguna razón no se pudo quedar con el equipo. Hay un pañuelo en el campo. Vamos a ver qué es lo... ¡Uy! ¡Uy! Fue, parece antes de la patada y esto está indicando el referee que es primero y diez para el equipo de fundidores. Sí. Habrá sido un golpe sobre el pateador de despeje probablemente una falta personal. Sí, porque están colocando ahí en la yarda treinta y seis así de que olvídense todavía no todo lo que ocurrió vamos a tachar aquí todos en nuestras hojas porque ya tenemos la lotensiva veremos a Epler en otra primera oportunidad con la ofensiva está en la yarda treinta y seis presionado su pase escape ahí con Johnson es detenido del jersey pero parece que es suficiente para el primero y diez vamos a ver no, donde no, a ver dónde le va a faltar una yarda quizá para el primero y diez así de que una buena jugada ante la presión del equipo de Gallos leyó muy bien leyó muy bien y buscó su escape buscó a Johnson que realmente ya teniendo la pelota y juega el uno a uno con los linebackers pero muy bien el tacleo los linebackers que tienen los Gallos son muy rápidos y muy agresivos comandados por el famoso Cheche Aceves el número dos vienen por tierra ahí Johnson brincoteando detrás de la línea llega a medio campo y hace el primero y diez ahora sí una nueva primera oportunidad la segunda de esta segunda mitad para el equipo de los fundidores anteriormente debido a un castigo y vamos a ver otro nuevo castigo otro castigo otro primero y diez anulado por el momento para el equipo de fundidores y aventaron y otro castigo alguien se pasó de palabras 68 blanco actitud antideportiva 15 años de castigo repite el dao 68 es su primera actitud antideportiva recordarle al público que estas actitudes antideportivas juntas dos y vas para afuera entonces ya tienen esta ofensiva ya tiene a varios jugadores con actitudes antideportivas entre ellos Xavier Johnson por una por unas palabras que se andaba diciendo por ahí con un defensivo del equipo y aquí fue a Betancourt este lineero ofensivo número 68 tacle derecho de esta línea un poquito impresionante coach de los fundidores se ven grandes fuertes tipo de los dinos 135 kilos en promedio tienen a lo mejor si califico para este equipo próximamente pero bueno después de la dieta viene el pase ahí con Batiste pase unas 5 yardas no es mucha la ganancia pero mueven un poco el balón el equipo de los fundidores si este gran equipo otra vez encontrando a Batiste es algo que lo hablábamos en el medio tiempo que deben de cuidarlo mucho pero bueno le dan le dan mucho espacio ahí Fernando Richarte haciendo el bloqueo pero no Tavares Batiste tiene este digamos esta ganancia de yardaje y va a venir una tercera oportunidad para el equipo de los fundidores y larguísimo ahí otro pase rápido ahí es Richarte que encuentra un buen espacio sigue moviendo las piernas y va a quedar en la yarda 39 de su terreno creo que corto todavía del primero y 10 por mucho pero recuperó bastante terreno el problema eran los dos castigos que ya se había enfrentado el equipo de fundidores primero iba a ser una yarda por ahí de primera no perdón segunda oportunidad y 13 por ahí con el primer castigo pero después con la actitud antideportiva van más para atrás 28 segundo y 28 exacto la historia quedó como a 7 yardas del primero y 10 ahora si viene el despeje finalmente de este conjunto de los fundidores y el bote favorable pero se metió la zona de anotación así de que eso se llama touchback y saldrá desde su yarda 20 el equipo de los gallos negros en su primera serie ofensiva y decíamos coach Marco García entrenó con los fundidores la última temporada que hubo de la LFA no se pudo quedar así de que pues probablemente esté también teniendo algo personal contra este equipo no pues Marco García es un tratamundo la verdad es este para estar tan joven este pero bueno no creo que vaya por ahí yo creo que Marco García tiene mucho la espinita de demostrar que sigue siendo ese pilar ahí en la familia o la punta que va adelante y tiene mucho que aportar ¿no? y la tiene la oportunidad hoy ahora aportando el 18 ahí van por tierra es con Emilio Fernández nada no encontró espacio ahí estaba el número 3 Uriel Martínez el primero que hizo contacto Elías sí no encuentra el hueco para la penetración a la defensiva en este caso termina perdiendo también un par de yardas vemos que se mantiene Emilio Fernández pero me parece que en esta segunda oportunidad tendrán que ir por un pase porque son 14 yardas por avanzar sí lejos lejos vamos a ver Marco va para atrás presionan con 4 los fundidores balazo completo bien cubierto se queda con él y vamos a ver si Josué llegó al primero y 10 depende de dónde la coloquen los oficiales me da la impresión que sí no sé ustedes qué digan yo creo que sí llega por ese movimiento a la hora de hacer la recepción me parece que queda justo en la línea del primero y 10 en la pasada señal salieron con dos corredores dentro de la caja los dos corredores los saca una zona de flat y hace que sus trayectorias de los hombres abiertos entren precisamente en la espalda del hombre que va a tomar el flat están justo en la yarda 30 uy qué buen engaño hace Marco lo iban a capturar le brincaron y todavía sacó 5 6 yardas con sus piernas impresionante esta jugada todo el colmillo de Marco García bicampeón de la LFA sí gran jugada nos sorprende a todos pero es esta nueva digamos que herramienta que tiene la ofensiva del equipo de los gallos negros ¿por qué? porque antes con el comandante Pérez Arbizo no llegábamos a ver este tipo de jugadas digamos se barre bien también Marco García tiene toda la experiencia para barrerse y ahora sí una nueva jugada con Luis Humberto al semáforo Tinoco como que no me gusta mucho que vaya Tinoco López Tinoco por el centro coach creo que tienes que darle espacios por su habilidad y me gusta cuando va Emilio Fernández ahí entre los tacles sí recordemos que Emilio Fernández es especialista de entrar dentro de la caja dentro del intacle para ganar las yardas y bueno Tinoco es polifacético puede correr dentro fuera puede estar receptor abierto receptor interno cuando se abre el hueco del centro explota muy explosivo igual vendrá segunda oportunidad viene Marco se echa para atrás cuidado le van a caer ya le cayeron se zafó como se zafó y sigue zafándose tacleadas impresionante y no se puede quedar con ese pase en este caso era Maximiliano Hernández pero que jugada hizo en el backfield Marco que le revisen su jersey a lo mejor trae mantequilla hay que agradecerle a Marco García porque nos está regalando espectáculo este es el espectáculo que nos hacía falta un poco dentro de estas cinco semanas en la LFA por ahí le pega en las manos pero el pase también iba muy bajo Maximiliano Hernández que lo habíamos visto en ocasiones anteriores se declinan repite la oportunidad y todo eso hubo otros dos castigos uno de cada lado se va a repetir el down pero bueno la jugada es de highlight de lástima que no se pudo quedar con ese pase el receptor sí lástima que tampoco pueda irse digamos tenga que ser sancionada con un castigo esta jugada pero bueno vendrá otra tercera oportunidad y alrededor de cuatro yardas por avanzar bueno ahí está Marco demostrando sus habilidades como que quiere decir yo quiero ser el mejor coreback de la familia sí y bueno los fundidores cambiando un poquito la estrategia empezando a cargarlo en las pasadas series sí le falló dejó un poquito bajo el pase estaba buscando nuevamente me parece que era Maximiliano Hernández igual era Hernández otra vez correcto pero sí le falló ahorita la puntería lo dejó un poquito bajo marco ese pase siete ofensivo el castigo para la última oportunidad otro castigo declinado cuarta oportunidad para los gallos pues los castigos demuestran ahorita que sí les paró el ritmo un poquito en el medio tiempo ambos conjuntos vamos a ver esta patada de despeje y tendrá otra oportunidad el conjunto de fundidores salvo que los equipos especiales tengan otra palabra sí creo que en la pasada señal creo que se precipitó marco garcía porque iba a tener tiempo tenía solamente su línea ofensiva había contenido los cuatro contas su primera actitud antideportiva otra actitud antideportiva creo que los árbitros están siendo muy claros esta temporada no vamos a permitir palabras altisonantes no vamos a permitir reclamos y creo que es lo correcto porque esto es fútbol americano profesional y tenemos costumbre de que no nos sale algo y a veces sí se nos va la boca ¿no coach? sí en general hay que marcar límites y creo que ellos los están marcando porque si no estos se van a incrementar de nivel la indisciplina está bien está bien en ocasiones por ahí calentarlo pero no llegar a un extremo no llegar a las palabras ofensivas por ahí creo que la burla creo que en estas ocasiones podría llegar a calentarlos pero no con grosería vamos a una pausa amigos regresamos y no 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 en latinoamerican sports somos méxico regresamos con ustedes y una sombrita merecida para la defensiva de los fundidores ahí goins entre estos jugadores extranjeros que están marcando la pauta esta temporada y obviamente esta defensiva que pues tiene muchas intercepciones ahí vemos a itán salas este número 2 y francisco garcía en fin tantos tantos jugadores espectaculares primero y 10 en su yarda 34 los fundidores viene epler pase rápido por el lado derecho completo ahí está justice y justice va a tener una ganancia de unas 4 o 5 yardas pero siguen insistiendo están evitando la presión coach con ese tipo de pases rápidos si saliendo rápido y buscando la habilidad de sus receptores sobre todo estos dos este par de americanos que son muy habilidosos y lo que quiere es ponerle la pelota en sus manos y que ellos puedan ganar la mayor cantidad de yardas en base a su habilidad el que no hemos visto es a Malik Lov a Malik Lov no lo hemos visto pero tampoco lo hemos visto en semanas anteriores esperemos que no haya sido alguna lesión pero bueno segunda oportunidad y 5 por avanzar van por tierra ahí pues penetró la defensa y eso rompió la jugada a final de cuentas regresa a la línea de golpeo Xavier Johnson pero pues que gran mérito de esta defensiva que estaban dos yardas detrás de la línea de golpeo coach y eso rompió por completo toda la acción de Xavier si realmente nuevamente vemos por ahí a Xavier sus linebackers se mueven muy rápido están reaccionando muy bien y ha logrado cerrarle carriles ahí a Johnson tercera importante para los fundidores necesitan hacer el primero y 10 para empezar a tomar este ritmo en la segunda mitad ya habían obtenido dos primeros y 10 y los castigos los frenaron en la serie anterior vamos a ver aquí si puede Epler y compañía viene la carga se la está quitando presionado suelta su pase voló un pañuelo ahí en el backfield el pase es completo con Sosa pero vamos a ver qué fue lo que pasó Elías cuando cae ahí un pañuelo normalmente es contra la ofensiva bloqueando abajo de la cintura 24 blanco 15 yardas de castigo repite tercera oportunidad si como bien lo dices y ahora nos lo confirma el referee es un bloqueo ilegal en esa zona si llegamos a ver un por lo general ayer nos tocó que fue al revés pero si por lo general llega a ser en contra de la ofensiva y échalos un poquito más para atrás ya estaban cerca va a venir una tercera oportunidad y largo fue Xavier Johnson el culpable y déjame decirte en esta era tercera oportunidad y nuevamente la apuesta que decíamos que tenía que hacer Gallos era ir por el correr precipitarle cargaron con seis hombres y por eso vino el castigo no supieron qué hacer y no le dieron esa salida rápida lo ahogaron y me da la impresión que ya tenía el primero y 10 y ahora va tercera y larguísimo vamos a ver Epler ahí otra vez presionado le pegaron cuando soltó el pase quedó corto así que va a ser incompleto veremos al equipo de despeje por parte de los fundidores otra vez Gallos está viéndose mejor a la defensa si poco a poco lo que platicábamos el coach Félix Buendía sabe ajustar sabe mover sus piezas al descanso ya después de un análisis y del tratamiento del encuentro pues hace los ajustes necesarios para que esta defensiva se vea de mejor manera jugada a jugada y así lo hace en esta séptima ofensiva del equipo de los fundidores termina en despeje y viene la patada muy alta muy profunda va a haber devolución yarda 15 20 25 aquí está explotando es Aldo Rodríguez y va a salir por ahí de la yarda 32 cuidado lo metieron abajo de esa tribuna pero bueno finalmente la yarda 32 salió y desde ahí vendrá nuevamente el equipo de Gallos Negros que hoy viste en este uniforme totalmente de negro con el casco que está hermoso ese color azul y con el logo que también está muy muy bonito y pues muy recomendable ese gallo negro precisamente del casco y se llevó hasta las cortinitas coach sí y nuevamente un premio una palomita para los cuatro frontales de los gallos porque están apostando a cinco linieros ofensivos con 135 kilos son más ligeros los gallos pero están apostando a su velocidad en este deporte necesitamos explosividad y velocidad y es lo que han logrado ahorita hacer los gallos muy bien por esos gordos defensivos ahí no hay nada para Emilio Fernández estaba Goins en la tacleada este muchacho que no se ha visto hasta ahorita ahí realmente ha estado controlado sí veíamos a Itan Salas teniendo mayor participación digamos mayor protagonismo a Shari Goins no se estaba llevando los reflectores pero bueno poco a poco es un estandarte de esta defensiva y poco a poco creo que se podrá ser presente ahí tiene problemas para controlar el centro Marco García y se le cayó el balón y va a perder yardas habían perdido dos la jugada anterior y ahorita van a ser otras cuatro así de que van para atrás los gallos son los cangrejos negros coach parece ahorita en estas dos jugadas sí y aquí podemos observar que ya en esta situación de largo yardaje ahora los fundidores cambian la estrategia en lugar de utilizar cuatro frontales sacrifican a uno para tener más hombres ayudando en la cobertura y con tres hombres están cargando y castigaron a Marco fuerte fue error de Marco no pudo quedarse con el balón del centro estaba bien pero viene tercera oportunidad Marco va para atrás presionado pase escape por el lado izquierdo se quita una tacleada dos y ya no pudo la tercera fue en este caso el semáforo el semáforo estaba ahí recuperando por lo menos las yardas perdidas cuarta oportunidad 10 por avanzar lamentablemente no podemos ver que esta ofensiva vuelva a tener esa continuidad pero bueno va a venir esta patada de despeje del equipo de los gallos y la octava ofensiva del equipo de los fundidores vamos a ver coach pues ahorita ya se está mostrando este tercer cuarto meramente defensivo los ajustes defensivos fueron especiales si tienes todas las razones entramos en el momento en que el juego se ha trabado un poquito por lo magnífico trabajo el magnífico trabajo de las defensivas las defensivas están haciendo muy bien los ajustes y se empieza a trabar y el reloj empieza a ser factor empieza a ser factor porque empieza a ser factor porque estamos a un punto de diferencia solamente y entonces los dos equipos empiezan a presionarse de no cometer el error estamos hablando que es un juego que solamente ha tenido una anotación por cada uno de los equipos vamos 7-6 entonces ya ahorita eso se vuelve factor tienen que cuidar la posición de campo y todo vemos ahí en el terreno a Guillermo Calderón tirado recuerda que la salud de tu familia es lo más importante y con Medimex tu salud está garantizada volvemos ¡Gracias! 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 KnoxMovil la nueva telefonía celular de México Más llamadas más mensajes y 20 gigas para navegar por sólo 250 pesos patrocinador oficial de la LMB cámbialo todo y contrate en www.noxmobil.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Y viene otra ofensiva por parte del equipo de los fundidores Están en su yarda 33 Vamos a ver si ya pueden empezar a tener ritmo Cualquiera de los dos ataques en esta segunda mitad Está el señor Shelton Epler Este número 8, el mejor coreback en yardas hasta el momento de la temporada Hasta antes de esta semana Viene la presión, se la va a quitar Su pase lo echó para afuera para no perder yardas inteligentemente Elías Pero están encima de él también ya cada jugada Ya son tres series ofensivas continuas Donde lo están presionando Le están metiendo esa misma presión Me parece que Epler necesita mostrar esas cualidades Que le hemos visto durante otros juegos Donde acepta la presión y donde tiene esas escapadas Lo lamentable también es que sus jugadores Pues no están logrando tener ese despegue Para poder lanzarles el pase Segunda y 10 En movimiento Batiste Se la va a dejar, hay un silbatazo, hay un pañuelo Vamos a ver Si se paró la jugada es contra la ofensiva coach Y en la anterior jugada nuevamente Epler siente la presión Y busca la salida rápida y no la encontró Incluso trata de hacer un fake Y sale el traldito rolado Pero lo están haciendo muy bien los gallos No le están dando salida rápida Procedimiento ilegal, 5 yardas para atrás Así de que vendrá segunda y 15 Ahí está Richard Ojalá y lo veamos que se vuelva a activar este receptor Ahí van con Batiste Trae bloqueo, trae cortina de bloqueo Pero bien bajó el safety para evitar una ganancia grande Fue ahí el caso de Christopher Eliud Heredia Exjugador de Borregos México Y Elías pues vendrá una tercera un poco más manejable Si, creo que se acerca un poco el equipo de fundidores Necesita empezar a recurrir un poco más en el ataque terrestre No solo en Shelton Epler Vamos a ver Bueno, ya nos tenían preparadas una reversible por ahí con Batiste Antes de este castigo Pero bueno, vamos a ver que nos tiene preparado ahora el coach Strebel Tercera y 10 Epler, ahora si le dieron tiempo Encuentra espacio Va a caer y lo taclaron de los tobillos Una captura más para el equipo de los gallos negros ¿Y quién fue? Pues nada más y nada menos Luis Adán Ochoa Este exjugador de Águilas Blancas Que estuvo en aquel campeonato Bueno, la final contra los burros blancos En el estadio olímpico de la ciudad de los deportes De los tobillos, no lo dejó ir, coach Sí, muy bien La velocidad que hablábamos Están venciendo a un peso superior La velocidad Y ahora fueron con cuatro Y nuevamente la velocidad es lo que les da la oportunidad de taclar Y otra vez la defensiva parando Y buscando ahora Ahorita que están entregando la pelota Buscar una buena posición que tengan los gallos Otro despeje Y lo tomó como pudo Ahí en la recepción Y va a quedar en la yarda 31 El conjunto de los gallos Pues están en las 30, coach De la 31 a la 33 Las patadas, devoluciones Y ahí se están moviendo Vamos a ver estos partidos ¿Quién lo define? Una genialidad de un coreback Una lectura Un jugador Un playmaker ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Sí, mira Por ejemplo Observo que los gallos Prácticamente siempre en una primera oportunidad Están corriendo Los fundidores lo están esperando Y esa es una oportunidad Donde pueden aprovechar en algún momento En una primera oportunidad Para ir profundo Sí, no han explotado el pase largo Todavía el conjunto de gallos negros Y ya vimos que tiene brazo Marco No ha perdido esa fortaleza Tres receptores a su lado derecho Van a ir por tierra Ahí está pase rápido Por el lado derecho Estaba totalmente aislado Fue nuevamente Aldo Rodríguez Una buena ganancia En primera oportunidad Aldo Rodríguez Que lo hemos visto mucho En equipos especiales En este encuentro Pero también siendo parte importante En esta ofensiva Me parece que va a ser Primera oportunidad Primera y diez El equipo de los gallos Ahora sí teniendo este avance Que les gustaría Vamos a ver Si pueden mantener esa solidez Marco García Y Luis Humberto Tinoco Aquí en los controles Y va Tinoco López Tinoco Por lado izquierdo Buscando y no encuentra Cerró muy bien Ahí a la defensiva Era Joan Daniel Lara Cerró ese espacio Por fuera Este exjugador De los auténticos Tigres Y con esto Va a terminar El tercer cuarto Seguimos Siete por seis Los gallos negros arriba Pero tienen el balón Y están empezando A verse Un poquito mejor Coach 15 minutos Que nos esperan Fenomenales En lo que resta De este partido Vamos a una pausa Y regresamos con ustedes Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo La póliza de Medimex Porque es la primer póliza De gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo con Medimex Protégete Comercializamos innovadores Productos procesados Y frescos De alta calidad Que cumplen Con las necesidades Del mercado actual Ayudando a reducir Tiempos de preparación Merma Y costos Con nuestra tecnología HPP Prolongamos La vida útil De nuestros alimentos Para brindarte seguridad A ti Y a tu familia Con productos 100% libres De químicos Y conservadores Epsilon Integra Trade Del campo a tu mesa La emoción De la liga de fútbol Americano profesional Se vive en Sport and Chiefs El mejor pase El touchdown La intercepción La corrida Todo a todo En el mejor lugar Deportivo De la ciudad De México Liga de fútbol Americano profesional Sport and Chiefs Combinación triunfadora En AYM Somos México Vámonos al cuarto cuarto De este partido Quedan 15 minutos 15 minutos Para definir El ganador De este encuentro Entre los fundidores De Monterrey Que están 6 puntos Y el equipo De los gallos negros De Querétaro Que tienen 7 Y pues como no Refrescarse Porque el calor Está durísimo Solo que va a quedar Un poco pegajoso Después de esto No, no, no Tanto porque es Con Electrolit La hidratación oficial De la LFA Pero justamente Yo creo que Estaba posando Para nosotros Era para la foto Exacto Primero y 10 Para el equipo De gallos negros Cuatro receptores Marco busca Su pase Ahora si va profundo Y lo voló Le sobró galleta Una yardita Quizá por ahí Estaba buscando Olvera nuevamente Elías La velocidad De este muchacho Estaba a punto De hacer daño Sebastián Olvera Tiene una gran velocidad Pero le ha hecho falta A este equipo Zahid Salazar Que lamentablemente Está lesionado Mencionarle al público Que pues Por ahí Se perderá Unas cuantas jornadas más Por una intervención Quirúrgica Que tuvo Pero bueno Ahora si Esperemos Que pueda Encontrar a otro Receptor Igual de rápido Segunda oportunidad Del pase bonito Completo Ahí encuentra Josué Martínez La combinación Maya Coach Se hace presente Si Fíjate Lo interesante En esto es Tiene una buena Posición de campo Se siente cómodo Marco Y lo que pedíamos Una primera oportunidad Que di por un pase largo Lo intentó Y ahora una segunda oportunidad Nuevamente Ya se siente cómodo En esa posición de campo Y empieza a Aparecer el circo aéreo Y fue suficiente Para el primero y diez Así de que ya cruzaron Medio campo Y están en la cuarenta y seis Del equipo de fundidores Ahora si van por tierra Penetró por ahí Por fuera Quien más Que hay tan salas Este número dos A toda velocidad Por el lado izquierdo Pero la potencia De Emilio Fernández No, no fue Irving Irving en este caso Ganó por lo menos Un par de llaves Irving a la milla Que nos tiene acostumbrados En años anteriores A tener un poco más De protagonismo En esta ocasión Ha servido más Para realizar los bloqueos Pero cuando se le necesita Ahí está Y lo demuestra Con ese gran talento Que tiene Segunda y ocho Ahí sigue Irving Junto a Marco Se la deja Marco Va por tierra Y avanza unas tres yarditas Por el centro Suficiente Machacando Avanzando Y está el cuarto cuarto Y ya corriendo Sí, ganando posición de campo Corriendo el reloj Jugando en el campo contrario Y vamos ahí Mira, ahorita vamos a Una tercera oportunidad Me parece Sí, son unas cuatro yardas Por avanzar Muy manejables Tiene un triple doble Tres receptores del lado derecho O formación empty Como la quieran llamar ustedes Ahí Marco Le encanta esta situación Mucho colchón Por el lado derecho Ahí ya tiene un receptor Al centro Completo Primero y diez Y pues Ahora fue en esta ocasión Pues Marco Antonio Morales Ahora sí Marco Antonio Morales Teniendo la conexión Con Con Marco García La conexión de los marcos Pero Pero bueno Es un nuevo Primero y diez Que los acerca poco a poco A la zona roja Ya están en la yarda 30 Y creo que este equipo De gallos Puede Puede conseguir algo En esta oportunidad Se ve enfilado A conseguirlo Mínimo unos tres puntitos Y vienen juntos Desde los mayas Y vienen juntos Tiene mucho entendimiento Se conoce muy bien Hay un silbatazo Parece que hay un tiempo Ahora vamos a escuchar Olaf Salmora 12 hombres en formación Equipo defensivo Cinco yardas de castigo Todavía primera oportunidad Explicado perfectamente Por el referido Olaf Salmora Cinco yardas más Para el equipo De los Gallos Negros Vendrá primera oportunidad Y cinco Qué mejor para correr Con el Semáforo Con Irving O con Emilio Sí Tiene tres Extraordinarios corredores Para hacerlo Marco se está sentando Y jugar en Novax Es algo que le encanta Va a ir por aire Va a tirar a la zona De anotación Incompleto Estuvo cerca Estuvo cerca Ahí se aventó El receptor Pero no se pudo quedar Con ese pase Fue Luis David Martínez Otro ex maya Otro Otro ex maya Sí También Otro gran jugador Que Que llega A Digamos A aportar experiencia Ya esta es su Cuarta temporada Dentro de la LFA Pero Creo que Es un tantito Lo que le hizo Falto Cosme Cosme Lozano Ya estaba listo Para ir a hacer La tacleada Pero bueno Entraba a las diagonales Uy Y ya le cayeron El blitz Por el lado izquierdo Y ahí como pistolero Este número 7 Es Andrew Salas Entró como Pedro Por su casa Coach Sí Ahí Creo que venía además A hacer un play action Ahorita Porque ahí está la respuesta Sí La defensiva estaba esperando Ahí un engaño Tenía demasiados hombres dentro Y lo ataclaron atrás ¿Y por qué no correr? Primera hay 5 Segunda hay 5 Te acercas a una Segunda hay 2 Una cosa así Ahorita viene una tercera Hay 12 Te complicaste En esta situación Un poquitín Pero bueno Ahí viene El equipo De los gallos negros Vamos a ver Si puede convertir Ya lo hizo hace rato En una larga oportunidad Marco Va a la zona De anotación Su pase Voló a todos Va a ser incompleto Cuarta oportunidad Pues está a distancia Quizá de un gol De campo largo ¿No? Más o menos Cuando más han avanzado En primeros y dieces Cuando más han logrado Digamos en esta segunda En esta segunda mitad Creo que sí Se extralimita Por ahí Marco García No le calcula bien Iba el pase Completamente fuera De la zona De anotación Pero bueno Sí Me parece que sí El Beto Sí está en una zona Para poder incrementar La ventaja A 10 Son 49 yardas Vamos a ver 51 Incrementar el marcador A 10 puntos 51 yardas Este intento Vamos a ver Viene la patada Y viene bien Es buena Gol de campo Larguísimo De 51 yardas Por parte del equipo De Gallos Esto se va a poner 10 por 6 Coach Y sacar un punto Es importante Súper importante Porque ya Puso ventaja Más allá De un gol de campo Este es el momento Que tienen Los Gallos Es un momento Que lo están aprovechando Bien Ellos como sea En esta ofensiva Tenían que venir Con puntos Tenemos un lesionado No logro identificar Quién es Fue 50 yardas Finalmente El castigo Está Por los puntos Sí 50 yardas Igual Al Beto Le pegan Le pegan Al Beto Declinan El castigo Y Se mantienen Los puntos 10 Si le pegaron Debe ser Corriendo Hacia el pateador Pero bueno Vamos una pausa Amigos Regresamos Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Sí? Qué bueno que ya lo buscan, Elias. Sí, ojalá que nos pueda seguir demostrando esas manos seguras que son para Shelton Epler. Cuando no encuentra a sus receptores extranjeros, encuentra las manos siempre de Fernando Richarte. En esta ocasión me parece que es erre en el pase Shelton Epler, pero Fernando Richarte muy atento y estaba listo para hacer la recepción. Es que Epler vio que venía un blitz retrasado por el centro y dijo, mejor la suelto antes, ¿no? Y por eso no tuvo el tiempo. Epler todo el tiempo, va profundo, profundo y lo voló también. Estaba buscando al señor Justicia, Justice. Justice no pudo combinarse, decíamos, le falta verticalidad y ahorita ya por lo menos lo buscaron, coach. Sí, ya lo encontraron. Y nuevamente busca a un americano. Es algo que he observado en los corebacks que han venido a México, porque he tenido la oportunidad de coacharlos. Tiene mucha tendencia de buscar al americano, o sea, de buscarse entre ellos. Y fundidores tienen muy buenos receptores mexicanos. Tiene que buscar también a otro tipo de receptores, porque tenemos buenos y fundidores tienen buenos receptores. Normalmente estos receptores afroamericanos son muy rápidos. No necesariamente tienen buenas manos, pero son muy rápidos. Y quizá por eso les guste buscarlos. Viene tercera oportunidad y diez. Epler, el centro bajito, pero lo controla. Mucha presión. Ahí su pase. Escape con Johnson y tacleada a Tobillera. Ya se estaba enfilando Elías para una ganancia y no va a ser suficiente para el primero y diez. Bien la defensa de los gallos. Sí, aplicando muy bien esa ley del tacleo a los pies. Tiene una ganancia Xavier Johnson de una o dos yardas. Va a venir una cuarta oportunidad y largo por avanzar para este equipo de fundidores que va a despejar. Sí, están ahí en la yarda 49 de los gallos. Importante que su pateador pueda dejarlos dentro de la veinte. Un pateador de despeje lo evalúas, coach, cuando deja dentro de la veinte al otro equipo. Cuando se vuelve en un arma. Exacto. Sí. Ahí viene la patada. Vamos a ver. Muy alta. Dice, quítense. Voltea y voltea los fundidores. Y mira, hasta la yarda 5. Qué buena patada. Ganan posición de terreno. Quedan 8 minutos 45 más o menos. Ahora su defensiva tiene que controlar a Marco. Porque si no, esto sí se les empieza a complicar. Otro pañuelo tenemos. Gran patada de Ricardo Aguilar. Uy. Es en contra del equipo que recibe, en contra del equipo de gallos. Me parece que van a quedar por ahí de la yarda 3 porque se aplica la mitad de la distancia. Pero lo puedes aceptar antes. Y no sé si le alcanza para el primero y 10. Si era la cuarta y como 6. Opsa, 20 negro. El castigo es declinado. Primero y 10. Esa era la pregunta que te iba a hacer, coach. ¿Te queda una cuarta y 2 en la 41 del otro equipo, 45? ¿Jugarías por ella? ¿O dejas en la yarda 5 al otro equipo? Es que con una patada sí es difícil. Bueno, si fueras en cuarta y 2 perdiendo como se están dando las circunstancias, quedando 8 minutos, probablemente me la jugaría. O sea, aceptas el castigo y vas a una cuarta y 2. Pero todos son diferentes. Hay coaches que dicen, los encierro, busco encerrarlos, que no logro primero y 10. Y me dan la posición y logro de menos en medio campo con un primer y 10. Ahora es el momento para los gallos de utilizar sus corredores. Tiene 3 corredores extraordinarios. Es momento de empezar a controlar el reloj y empezar a consumirlo y desgastar a la defensiva. Tiene como 6 corredores, pero bien lo dices, coach. Son 3 corredores extraordinarios. Están saliendo desde la zona de anotación sus corredores y ahí va para abajo Emilio Fernández. Apenas, apenas libró la línea de gol. Están en la yarda 1, van para atrás. Cuidado, porque también no puede regalar un safety en estas condiciones. Sí, y nuevamente Salas ha tenido muy buenas tacleadas en el juego. Ha reaccionado muy bien este linebacker. Este, logra taclearlo atrás, ¿no? Pura velocidad por fuera, ¿eh? Sí. Alcanzar a un corredor así no es tan fácil, pero ha dado un partidazo este número 2 del equipo de los fundidores. Segunda oportunidad y 12. Vamos a ver qué es lo que mandan. Van por tierra, ¿no? Se echa para atrás Marco, cuidado. Y Marco va a ser capturado, esto va a ser safety. No. Sí salió, sí salió. Sí salió. Uf, a penitas, a base de esfuerzo él. De la nada consigue dos yardas de ganancia después de esa línea de gol. Estuvo cerca del safety, algo que complicaría mucho al equipo de los gallos, porque se acercaría solamente dos puntos fundidores, pero recibiría nuevamente el ovoide. Entonces, me parece que este equipo de los fundidores está haciendo bien el trabajo. En la estrategia le está funcionando al coach Estrebel. Ya los tiene presionados, ahí encerrados. Y ahora sí, que la defensiva haga su trabajo. Goins estaba ahí presionando a Marco. Quítenme esa línea del área de fútbol, por favor, porque parecía... Ahí viene Emilio Fernández luchando. Y también a penitas sale, así que vendrá cuarta. Y una patada ahora muy comprometida, coach. Sí, mira, aquí traiciona la ambición y eso va también a un mensaje para todos los coaches. Hemos dejado de utilizar el intercambio de la pelota desde el onde. Para esas situaciones son claves. Porque si no estamos entrando a la pelota cinco yardas atrás y luego también me muevo una yarda para atrás. Y estamos apostando para que nos taclen atrás. Si jugamos en onde, siempre podemos ir hacia adelante. ¿Y dónde están los fullbacks hoy en día en el fútbol, coach? Una 4-0 directa, una de esas que mencionábamos antes. Pero bueno, cuarta, cuidado, ¿eh? Porque le han puesto presión también al pateador de los gallos. Esto es un centro corto de diez yarditas nada más. Y la sacó. Así de que vamos a ver, fundidores, va a quedar en buena posición. Buena patada a pesar de todo. Batiste cruza la 45. Sigue de pie y a la yarda 43. Así de que van a iniciar en muy buen terreno el equipo de los fundidores. Ahí está la respuesta a lo que preguntaba hace rato. ¿Por qué no jugársela en cuarta y dos? Porque tienes la misma situación y todavía hasta ganaste unas yardas en primera oportunidad, coach. Sí, ya tienen la posición, tienen todavía mucho tiempo en el reloj y tienen una excelente posición de campo los fundidores. Es el momento de que ellos puedan aprovechar. Y por el otro lado, es momento de que nuevamente Gallo se consolide con esa defensiva y los puede detener. Muy interesante ver qué es lo que van a presentar tanto el frente defensivo como lo que va a ser la ofensiva en esta serie que se vuelve crucial. Esa toma me encantó, Elías, porque ves justo la línea de golpeo y ves que apenas Emilio Fernández rebasa la línea de golpeo. Sí, grandes tomas que nos regala la producción y también gran patada la que tiene este patedor del equipo de los Gallos Negros. 58 yardas aproximadamente y 7 yardas de ganancia. Va a partir desde la 42 el equipo de fundidores. Epler ahí completa con Richarte. Qué bueno, ya apareció Richarte. Empiezan a mover el ataque con pases cortos, coach. Y vamos a ver si puede terminar en puntos esta serie. Sí, parece que Richarte va un poquito lastimado en esta jugada. Pero siento que es por ahí el camino para fundidores. Empezar a jugar no-backs. Si lo precipitan, Epler tiene la facilidad de poderse mover porque no tiene demasiados hombres precipitándolo. Pero la velocidad de los frontales va a estar a prueba ahorita en este momento. Segunda y 7. Otra vez Empty. Ahí en el backfield está solito Epler. Trae receptores por su lado derecho. Busca, tiene tiempo. Se le abrió el espacio. Podía correr. No, completa su pase con el señor Justicia. Primero y 10. Una muy buena ganancia. Justice, que lo vemos por primera vez tomar acción el día de hoy. Ya tiene un touchdown. Y varias recepciones importantes el día. Tarín Justice con este gran movimiento. También Shelton Epler muy consciente de dónde está la línea de golpeo, de dónde tiene que lanzar el ovoide. Y viendo la capacidad que tiene este receptor para desmarcarse, se mueven las cadenas una vez más para el equipo de los fundidores. Y lo que les decía, jugar no-backs es muy cómodo para él porque se quita los blitz. Y entonces puede crear carreras, carriles que llamamos precisamente los bloqueos de la línea ofensiva. Y él se sabe mover muy bien. Y muchas trayectorias cruzadas que te pueden redituar. Sí, sobre todo si te juegan personal, pues puedes mandarlos en todos cruzados y todo este rollo. Viene otra vez en Empty. Pase rápido por el lado derecho, completo. Es Flores, el corredor. Bueno, tacleada, pues, voltereta, llave, parecía lucha libre, Elías, pero una ganancia corta para el equipo de fundidores. Sí, es, digamos, semana de aniversario en la lucha libre mexicana, pero no, 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 no estamos viendo lucha libre. Estamos viendo la LFA y bien, bien llegando este esquinero extranjero a llegar, a hacer la tacleada. Una ganancia de unas tres, cuatro yardas. Segunda oportunidad, misma formación, van a cargar, están simulando la carga del equipo de Gallos. Epler se da cuenta y frena un poquito el conteo. Vamos a ver si viene el blitz, ustedes lo están viendo, los linebackers vienen por lado derecho dos. Flores, pase completo, tiene el primero y gol hasta la yarda nueve. Qué bien la leyó Epler y su jugada rápida de escape. Sí, como venían los blitz, la defensiva estaba apostando a jugar personal. Todos jugamos personal en ese momento, ¿no? Y lo leyó bastante bien, uno abriendo la trayectoria y el otro le abre la ventana. Y mira, la tabla muy bien, muy bien Epler leyendo. Yo decía, esta formación para un coreback como esta es la idónea. Parece tochito, ¿no? Todo mundo a correr esas trayectorias. Lo que no me gusta es que ya no veo fullbacks, ya no veo las cerradas, casi. Tiempo fuera del conjunto de Gallos. Está bien, creo que es un buen tiempo fuera, coach, también, Elías. ¿Por qué? Para calmar un poco a la defensiva porque ya están en primero y gol. Y para romperles el ritmo... Tres minutos, cuarenta y dos segundos. Tres minutos, cuarenta y dos segundos. Corta y regresamos. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos... Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos treinta años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Knox Móvil. La nueva telefonía celular de México. Más llamadas, más mensajes y veinte gigas para navegar por solo doscientos cincuenta pesos. Patrocinador oficial de la LMB. Cámbialo todo. Mi nombre es Marta Revuelta. El voleibol me ha permitido llegar a Mundiales. Centroamericanos, Panamericanos y Proolímpicos. Gracias a mis padres. Ellos me enseñaron que la disciplina y la dedicación son lo más importante para lograr tus sueños. Para mí, mi salud y la de mi familia son lo más importante. Por eso... Regresamos con ustedes. Ustedes lo escucharon. El referí Olaf Salmorán nos dijo que quedan 3.42 por jugarse de este partido. Los fundidores tienen primero y gol, amenazando en serio. Si logran el touchdown, le dan la vuelta al partido. Así de que el coach Félix Buendía quema su primer tiempo fuera de la segunda mitad para pensar bien qué formaciones defensivas y qué situaciones, qué match-ups va a colocar. Y ahí sigue. Ahora ya tiene un corredor ahí junto a él, el señor Epler. Y es Xavier Johnson. Van a cargar con tres, quizá cuatro el equipo de Gallos. Se la entrega Johnson por el centro. Una ganancia de unas tres yardas. Está en la yarda seis. Así de que vendrá segunda y gol, coach. Sí, la defensiva sabía perfectamente que si Johnson estaba dentro del campo y era una primera oportunidad, va a venir a una carrera y apostó a la defensiva a esperar la carrera y lo detuvo. Viene una segunda oportunidad. Desde la yarda seis. Importante ver aquí que terminen puntos el equipo de fundidores. Es clave para el partido. Y necesita los seis. Necesita los seis por el reloj. A mi gusto, necesita los seis. Me gustaría ver a Marcelo González en esta situación. Ahí con poder, en corto yardaje. Pero bueno, Epler ahí tiene a Xavier Johnson. Va a hacer el engaño. Su pase al centro. Completo touchdown. El señor Justicia tiene su segundo touchdown del partido. Le van a dar vuelta al marcador, al conjunto de Gallos. Y hágale fuerza. Cómo no, señor. Buena recepción. Otra vez disputada en el centro. Ahí una trayectoria adentro, Elías. Pues los fundidores están arriba. Sí. Durante el medio tiempo y al principio de la segunda mitad platicábamos eso. Que debían de ajustar la defensiva del equipo de Gallos. A sus coberturas. Es su primer tiempo fuera de esta mitad. Primer tiempo fuera del equipo de los fundidores. Quieren calmarse para el punto extra, ¿eh? Porque son dos puntos de diferencia. Pero... Dos cuarenta y nueve. Dos cuarenta y nueve. Pero gran talento que tiene este receptor, Tarín Justice. Vaya manera de estrenarse en la LFA. Su primer partido y ya lleva dos touchdowns. Sí. Ahí el pase estaba descubierto. El safety ya no pudo llegar a tiempo. Coach, pues esa jugada es muy difícil de defender en zona de gol, ¿no? Sí, porque se vuelve con tu mejor hombre, que es Johnson, el corredor. Entonces engañas la carrera, bajas a los linebackers y nuevamente Johnson, con toda la experiencia que lo trabajan muy bien los americanos, la toma ahí, digo... Dejas la cobertura uno a uno y... Sí, esa es la razón por la que luego creo yo que los americanos buscan mucho al americano porque saben, eso lo tienen en sus... Eso es básico para ellos, saber qué zonas van a quedar y cómo leer a las defensivas, ¿no? Queda mucho tiempo para Marco, para los gallos, queda mucho tiempo todavía. Dos cuarenta y nueve. El juego se ha puesto muy bueno, ¿sí? Pero lo decíamos, fundidores tenía que hacer algo diferente. Lo hizo algo diferente, lo sacó de ritmo a la defensa y caminó la pelota y logró estos puntos que son importantes. Hizo justicia nuevamente este receptor. Vamos a ver el punto extra importantísimo para los fundidores. Ya... Y en el centro, la patada. Le pegó al poste y entró. ¡Fuuu! ¡Qué barbaridad! Esto está de nervios, Elías. Todos nos quedamos con el Jesús en la boca. Nos pone a sufrir a todos Ricardo Aguilar, porque sí, pega en el poste, entra, pero el marcador... Era necesario este punto para, en caso de un gol de campo del equipo de gallos, pues se pueda empatar el partido. 13 por 10, volvemos. Se está poniendo buenísimo. Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual, ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP, prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia, con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade, del campo a tu mesa. En AYEME, somos México. Estamos de regreso, cuarto, cuarto. 13 por 10, los fundidores. Queda en cuestión de 2 minutos 49. ¿Qué tienen los gallos? Dos tiempos fuera. Y la pausa de los dos minutos para frenar el reloj. Tiempo suficiente para moverse. Amigos, en redes sociales, díganos, ¿creen que empate el partido este coreback Marco García? ¿Creen que lo saque con un touchdown? ¿O van a ganar los fundidores? Leemos sus comentarios más adelante. Viene la devolución de la patada de Kiko. Muy buena devolución, volando por los cielos a la milla. Y muy buena posición de campo. Lamentables noticias para el equipo de los gallos. Nos informan que en Beto Guzmán tuvo una contractura bilateral. Es decir, en los gemelos, en el chamorro. Entonces, pues... ¿Y ahora quién empatea? Ese es el tema. Necesita acercarse demasiado para poder empatar. O en este caso, para poder ganar el encuentro. ¿Quién será el pateador de Cerva, coach? ¿Y en qué momento? Ahorita nos platicas cómo funcionan los equipos especiales. Porque normalmente el pateador es un jugador exclusivo. Pero bueno, Marco, su pase. Perfecto, completo. Ahí una buena ganancia por el lado izquierdo. Estaba completando con Aldo Rodríguez. Aldo Rodríguez también, que con toda la inercia se termina por salir. Pero muy inteligente para calmar al equipo. Para darle toda esa inteligencia para que pueda ir hacia adelante. Y todavía no hay tanta prisa siendo realistas, ¿no? Y más por la posición de campo. Está en la 38, 2.35. Todavía pueden ahí medio mover un poquito el balón. Incluso hasta por tierra. Pero vamos a ver. Cuidado, la presión. Marco se la quita. Va a correr por el lado izquierdo. Suficiente. Se sale nuevamente. ¿Para qué buscar contactos? Y vuelve a parar el reloj. Pero con calma vamos haciendo la ofensiva. Sí, bastante bien. Muy inteligente, Marco. Con un buen recurso. Corriendo la pelota. Cuidándola, protegiéndola. 17 ofensivo. 10 llanas de castigo. Repite la primera oportunidad. Israel Hernández. Este exjugador de los Pumas. De Ciudad Universitaria. Comete un sujetando. Van a ir para atrás. Me parece que también desvían el punto extra a un jugador. Un poquito. Y por eso pega en el poste y luego se mete. Sí, me da esa impresión también. Sí. Nada más. Y apenas cruzó. Además, no es que pegar en el poste y se pasara claramente. Rebasó apenas el travesaño. Como se le conoce a ese poste. Segunda oportunidad y largo. Primera oportunidad y 20. Porque habían tenido el primero y 10. Viene Marco para atrás. Le van a caer. Cuidado porque lo van correteando. No lo ha visto. Su pase. Le pegaron. Pero aún así completó. Increíble. Increíble este pase con Olvera. Así de que muy angustiosa esta jugada. Pero los Gallos Negros avanzaron, coach. Ya están en la yarda 41. El equipo de los Gallos necesita enfocarse en eso. En tener esos pases certeros. Marco García encontrando las manos seguras que le da Sebastián Olvera. Y bueno, vamos a ver si se puede. Me parece que piden un tiempo fuera antes de la pausa. Pausa de los dos minutos. Restan dos minutos. Es pausa de los dos minutos. Esta pausa patrocinada por UTEPO. No se vayan amigos. Quedan dos minutos de este partido. Quizá más. Vamos a una pausa. Regresamos. 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 En AYM, somos México. En AYM, somos México. Estamos de regreso amigos. ¿Qué final nos estamos llevando este domingo? Provecho a toda la gente que esté disfrutando sus sagrados alimentos este domingo 3 de abril. Pues bueno, el partidazo que estamos teniendo en Querétaro. Los saludamos. Elías Jaime, Juan Carlos Maya, Gildardo Figueroa. Y toda la producción también de AYM Sports en este partidazo de la semana 5 de la LFA. Se nos está yendo la temporada volando. Viene una segunda oportunidad y unas 7 yardas por avanzar para el equipo de Gallos Negros. Vamos a ver qué es lo que hace Marco García, este quarterback que ya fue bicampeón de la LFA al temporada 16 y 17, pero con los mayas. Mucha presión. Tiene que rolar. Le van a caer. Se los quita. Se va por piernas. Tiene espacio. Lo están jalando del jersey. Se va a quedar corto del primero y 10, pero una ganancia muy aceptable de lo que parecía una pérdida de yardas el jersey. Va a venir una tercera oportunidad y corto alrededor de dos yardas. Lo jalan por ahí del jersey. Me parece que lee bien o bueno, hace bien en correr, ya que todos estaban, todos sus receptores estaban bien cubiertos. Pero bueno, tercera oportunidad y tres por avanzar. Ojo, no necesariamente tienes que hacer el primer 10. Tienes una cuarta y es tiempo de jugártela. Mucho tiempo ahí. Va a ir profundo. Señala su receptor. Y hoy, incompleto. Estaba buscando ahí, Marco. Se tardó quizá un poquito en combinarse, coach. Pero bueno, mucho tiempo, un mal centro y nadie le llegó. Nadie le llegó. Le dieron muchísimo tiempo y creo que a mi gusto tenía la oportunidad de buscar un hombre con una trayectoria más corta y por el primero y 10. El pase le quedó corto porque iba acelerando Max Hernández, me parece que fue el receptor. Y vendrá a cuarta oportunidad. Se la tienen que jugar ya los gallos negros. Aunque tienen dos tiempos fuera, pero ya no les alcanza el tiempo por esta misma situación. Así de que el partido está en esta jugada para el conjunto local. Tienen que avanzar esas dos yardas. Yarda 48 de su terreno. Ese es el objetivo, Elías. Es difícil escoger jugada, pero ya lo decía el coach. Un spread o un empty y se te abren todos los campos. Y mira quién está ahí, López Tinopo, que tiene mucha habilidad en puerto terreno. Sí, hacía esa tercera oportunidad con Maximiliano Hernández. Pero ahora va a venir una nueva ofensiva del equipo de los fundidores. Bueno, en esta cuarta oportunidad. Era mencionarlo David Aceves, el Cheche, quien hacía la patada de kickoff para después de la lesión del Beto. Pero ahora sí, que no tienen preparado. Y justamente cuando llegan a la línea de golpeo, dice el coach Buendía. Quiero planear bien esta jugada. Y va a quemar su segundo tiempo fuera de la segunda mitad, coach. Es la jugada del partido. Sí, la jugada del partido y hizo muy bien. Veíamos ahí que se estaban hablando, que había dudas en lo que querían hacer. Y es la jugada del partido. Ellos tienen que ir, hay tiempo. Lo que tienen que ir es ir por el primero y diez. Es lo que tienen que buscar, tener el primero y diez. Y espero que estén haciendo muy bien el ajuste. Elías, además, muchos coaches llegan y les gusta ver que se formen los equipos en estas situaciones importantes de corto yardaje o corta oportunidad para ver qué formación defensiva les ponen. Y entonces dicen, bueno, sí, mantenemos la misma jugada o hacemos algún cambio, algún ajuste. Sí, es el momento donde deben de estar bien concentrados todos, deben de mantenerse en el juego. Todo, todo debe de ir hacia adelante. Las diferentes herramientas que tienen son de alta capacidad, es decir, son de gran calidad. Pero, pero bueno, estos jugadores pueden tener un desbalance. Esperemos que puedan obtener esta primera oportunidad para que el juego se ponga interesante. En caso contrario, la victoria sería para el equipo de los fundidores, que se pondría 3-1. Tiene cuatro receptores. Ahí está el semáforo. López Tinoco junto a Marco. Este jugador consigue esas yardas difíciles. Hay cuatro frontales por parte de los fundidores. Van a ir por tierra. López Tinoco rompiendo tacleadas y está muy cerca del primero y 10. Cayó ahí por alrededor de la yarda 48. Vamos a ver dónde ponen el balón. Porque esto sí estuvo muy cerrado, coach. Para mí lo tiene, vamos a esperar. Está muy cerrado, pero para mí lo tiene en ese último esfuerzo cuando estira el balón. Todavía no echó down. Aquí vemos la repetición. A ver dónde cae el balón, dónde hace down. Creo que estira el balón y a lo mejor sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Ya lo buscaron primero y 10. Qué barbaridad. Muy apretada esta jugada. Marco va para atrás. Su pase. Escape precisamente con López Tinoco. Salte. Perfecto. Perfecto. Para el reloj porque nada más le queda un tiempo fuera, Elías. Sí, le queda nada más un tiempo fuera, 30 segundos prácticamente en el reloj y todavía necesitas acercarte demasiado. Necesitas ahora sí esa explosividad que no hemos visto hasta el momento con los receptores del equipo de los gallos. Vamos a ver si le funciona a Sebastián Olvera, si le funciona a Josué Martínez, la conexión o con Marco Antonio Morales también. Importante una jugada de buena ganancia. Todavía puede azotar el balón, tiene un tiempo fuera. Vamos a ver qué es lo que hace Marco. Tiene doble-doble, que es cuatro receptores. Va para atrás, algo de presión. No lo pueden capturar y lo van a capturar. Se tienen que o pedir el último tiempo fuera, coach, o acelerarse para formarse rápido. Sí, parece que no se están acelerando para rápido. Y ahí, tiempo fuera. Tiempo fuera del equipo gallos. Agota sus tiempos fuertes a mitad. Restan 41 segundos. Lo único que no podías permitirte era una captura. Y te cae la captura, Elias. Sí, Andrew Salas demostrando el gran juego que ha tenido. Ese gran domidio que ha tenido durante todo el juego. La segunda captura. Y bueno, el equipo de los gallos es un tiempo fuera de 30 segundos. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, el pase bajo por parte de Marco. Estaban ahí muy forzado este envío. Estaba buscando a Rafael Adrián Gómez, este jugador egresado de los Burros Blancos. ¿Vendrá segunda, tercera oportunidad? Sí, viene una tercera oportunidad. Y bueno, lógicamente los fundidores están muy atrás. Pero ellos pueden buscar ir hacia los primeros y dieces y ganar. Mira, se ve claramente allá afuera. Pueden ir hacia los primeros y dieces nada más y terminar fuera del campo. Es cuarta oportunidad, Coach, precisamente por la captura no la estaba considerando. Así de que el juego nuevamente aquí en manos de Marco y de la ofensiva de los gallos. Tiene que soltar ese balón. Su pase es interceptado. Y es el señor Goins. Este partido se ha acabado y sigue corriendo. A ver quién lo para. Llegó hasta la yarda 31. En muy mal momento. Estaba muy forzado este pase. Pero bueno, Goins le da la victoria al equipo de fundidores. Entonces, ¿qué clase de partido y la defensiva tenía que hacer una jugada? Coach, Elías y la hizo Goins. A Shari Goins que nos ha demostrado las capacidades en semanas anteriores. Con capturas, con intercepciones. En esta ocasión, Marco García, yo coincido contigo. Creo que se limita un poco. Por ahí veíamos volar un pañuelo. Lo queó por la espalda. Número 7, blanco. 10 llenas de castigo. Punto del foul. Primero y 10. Pero esto es después, después de la intercepción. Entonces, va a ser, me parece que formación victoria. El equipo de los fundidores. Y vamos a tener un nuevo equipo del norte peleando por los primeros puestos. Ya, bueno, se va a mantener el equipo de los fundidores. Pero gran, gran encuentro el que nos regalaron el día de hoy. Sí, buen partido, Coach. Lástima, porque ya iba avanzando el equipo de Gallos Negros también. Sí, creo que el juego cumplió las expectativas. Y bien por los fundidores. Entonces, hicieron lo que tenían que hacer en el momento adecuado. El ajuste adecuado. Y las cosas les funcionaron. Ir de visita, ir a Querétaro. Con un juego tan experimentado. No es tan fácil, pero lo lograron, ¿no? Ya ni la formación victoria es la entrega directa, Coach. Lo hacen en formación escopeta. Arriesgando el balón. Sí, exacto. Un mal centro o algo. Imagínate. El partido ya terminó, señores. Triunfo para el equipo de fundidores. Se van a poner con tres ganados, un perdido. Trece por diez. Dos touchdowns del señor Justicia y los Gallos Negros. Y dieron un verdadero partidazo. Bien por Marco García. Movió este partido, esta ofensiva, perdón, de una forma importante. Le faltó un poquito. Pero estos Gallos Negros son los campeones reinantes todavía de la LFA. Y creo que van a dar de qué hablar, Elías, a futuro. Los dos equipos están madurando. El equipo de Gallos me parece que todavía debe de trabajar un poco más por esta nueva incorporación de Marco García. Pero el equipo de fundidores ya cada vez más sólido, cada vez mostrando sus armas. Ahora la inclusión de Tar Injustice que le termina por dar la victoria a este equipo. Y pues bueno, ojalá nos sigan regalando este nivel de fútbol americano en las próximas jornadas. Recordarle a la gente que la próxima semana los esperamos el viernes, sábado y domingo. Un juego para cada día. El equipo de los fundidores recibiendo primero al equipo de los Galgos. Después el sábado el equipo de Mexicas recibiendo a los Gallos. Y cerrando la semana 6 de la LFA, el equipo de los Raptors recibiendo al invicto Dinos. Buenos partidos de la próxima semana. Coach, ¿qué tal? Un balance de este partido. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Mira, lo que me gustó, bueno, tenemos fundidores, se va arriba y tenemos a los equipos del norte encabezando la tabla de clasificación. Pero viendo lo que hizo Gallos, tiene futuro. Recordemos que la liga, al final los play-offs nos permiten, van a entrar seis equipos. Y hay bastantes equipos que están levantando y está poniendo la temporada, la temporada la está haciendo cada vez más interesante. Así como veo a los Gallos que están levantando el juego, los Raptors también, los Mexicas también. Entonces, hay temporada, ¿sí? Hay temporada y todavía no hay nada definido, la verdad. Pues un gran partido que vivimos y pues ahí están siempre la fraternidad. Vamos a una pausa, amigos. Fue victoria, 13 por 10 para fundidores sobre los Gallos. Mi nombre es Marta Revuelta. El voleibol me ha permitido llegar a mundiales, centroamericanos, panamericanos y preolímpicos. Gracias a mis padres. Ellos me enseñaron que la disciplina y la dedicación son lo más importante para lograr tus sueños. Para mí, mi salud y la de mi familia son lo más importante. Por eso recomiendo Medimex, la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Medimex, la primera póliza de gastos médicos con cero deducible. En AYM, somos México. Sienta la pasión por Torreón y sus deportes. En AYM, somos México. Marcador final, 13 por 10, ganan los fundidores como visitantes en Querétaro, allá en el Estadio Olímpico Municipal de esta ciudad donde se da la independencia de nuestro país. Y bueno, los Gallos Negros cargan con la derrota, la primera que tienen en su casa, segunda de la temporada. Van a estar con marca de 1 y 2 y pues tuvimos un partido realmente muy defensivo, sobre todo el tercer cuarto con control de las defensas. Pero coach, los corebacks, ambos nos dieron muy buenas acciones. Sí, ambos corebacks dieron buenas acciones, nos dieron una clase de lo que es necesario en un coreback el día de hoy. Tener movilidad, tener experiencia, saber leer las defensivas. Y los dos lo hicieron muy bien. A Marco creo que se le exigió un poco de más, pero Marco lo hizo mucho, muy bien. Y creo que los Gallos tienen mucho futuro todavía en la temporada. Elías, pues los fundidores están casi dando un paso para ese segundo puesto que representará descansar en playoff, ¿no? Sí, se acerca mucho a ese descanso en la primer wild card. Recordarle al público que, digamos, el sistema de competencia primero es un round robin, después viene, nada más elimina a un equipo, vienen dos partidos de eliminación directa, los primeros dos lugares descansan, hasta este momento sería Dinos y el equipo de los fundidores. Y bueno, el equipo de fundidores, como bien lo dices, ya encaminado hacia ese segundo lugar, ya casi imposible de alcanzar el equipo de los Dinos, pero esperemos que nos sigan regalando grandes jugadas. Y bueno, el talento no ha faltado en este equipo de los fundidores. Desde el principio con Taryn Justice, también Xavier Johnson, Jonathan Mullen lo hizo muy bien. Y al final, este gran, digamos, linebacker a Sharing Coins llevándose la intercepción. Veíamos ahí las grandes jugadas de esta segunda mitad con Andrew Salas, también otro gran jugador para el equipo de los fundidores. Creo que lo hicieron muy bien y me gusta. Me voy satisfecho con lo que vimos el día de hoy entre el equipo de Dinos y el equipo de los fundidores de Monterrey. Hay partidos de pocos puntos emocionantes y este fue uno de esos. Muchas veces queremos ver un 38-40 o una cosa así, coach, un shootout, pero hoy las defensivas, las ofensivas, equipos especiales. Vimos un gol de campo de 50 yardas, otro gol de campo bloqueado. Las defensivas hicieron jugadas espectaculares. Si bien no hubo fumbos ni nada, pero capturas en momentos importantes, las de Andrew, por ejemplo, cuando estaba avanzando el equipo de Gallos Negros. Y luego ese punto extra que pega en el poste apenas rebasa. Fue un juego completo. Cumplió la expectativa por todas partes. Definitivamente cumplió la expectativa y tienes toda la razón. Creo que en el juego se lo llevan las defensivas y prueba de ello es que en la última ofensiva de los Gallos, la defensiva de los fundidores, lo hizo bastante bien. Pudo contener a la ofensiva. Copó ahí muy bien a Marco, no le dio las oportunidades y apostó todos los Gallos. Pero la defensiva, al final con esta intercepción, se lleva al juego el equipo de fundidores bien merecido. Creo que el equipo de fundidores tiene que preocuparse, Elías, de que no han podido correr bien el balón desde aquel partido contra Mexicas. Sí, mostró sus capacidades Xavier Johnson. Intimidaron a toda la liga y están haciendo lo necesario todos los equipos que lo están enfrentando para contrarrestarlo. En esta ocasión vimos a Adrián Flores teniendo más participación. Nos faltó un poco Marcelo González. Nos quedamos con eso. Pero bueno, es un gran partido el inaugural en este Estadio Olímpico de Querétaro. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron este domingo. Provecho los que estén comiendo y los que no. Allá vamos a la comida ahorita. Gracias al productor Eric González, la asistente Yesenia Osejo, Denis Balcaza, responsable de estudio, la ingeniería Vivian Francisco en el estudio de IEM Sports. Adrenalina también, muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió por ahí. Las redes sociales de la LFA y de Internet TV Deportes. Muchísimas gracias al coach Juan Carlos Maya, Elías Jaime, su servidor Gilardo Figueroa. Nos vemos la próxima semana y mañana la cita es a las 8. LFA total, aquí a través de sus pantallas. Muchísimas gracias, pásenla bien. Buen domingo a todos. La presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. La Liga de Fútbol Americano Profesional de México. La Liga de Fútbol Americano Profesional de México.